Muy buenos días, respetados estudiantes. Espero que todos estén bien. Vamos a empezar la clase el día de hoy. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días a todos. Espero que estén bien. ¿Me confirman, por favor, que están viendo mi pantalla? Sí, profe. Sí, señor. Excelente. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a discutir nuestro último tema, quiero decir, último en el sentido de nuestro módulo. Hoy es nuestra última clase y ya la próxima clase ustedes continúan con el profesor Camilo Rengipo. Y entonces, este tema que está para hoy, pues yo, la verdad, yo le corté tiempo a este tema para dejar más para la optimización que creo que para ustedes termina siendo un poco más útil a veces. Espero que sí. Y este tema tiene que ver con la solución de ecuaciones diferenciales. Pero entonces, aquí en particular, estamos concentrados en ecuaciones diferenciales que surgen de sistemas que cambian en el tiempo. Y si nos ponemos a pensar nosotros, ¿qué sistemas conocemos que cambian en el tiempo? Pues la verdad es que básicamente todo lo que vemos cambia en el tiempo, ¿cierto? Nada es permanente, todo cambia. Hasta nosotros mismos estamos cambiando. Entonces, básicamente, cuando uno habla de esto de ecuaciones diferenciales, en esta parte que estamos estudiando nosotros, estamos refiriéndonos a cambios en el tiempo de algo, de cosas. Uno también puede estudiar cambios en el espacio. También puede pasar eso, cambios en el espacio. Pero principalmente en esos casos, cuando nos interese los cambios en el espacio, combinados a veces con cambios en el tiempo, estaremos hablando de varias variables que cambian respecto a varias variables independientes, el tiempo y el espacio. Y en ese caso, estaremos hablando de ecuaciones diferenciales parciales, que es lo que ustedes van a ver con el profesor Camilo. Esas son más difíciles, entonces, por eso se los dejo a él, que es más conocedor de todas esas, digamos, herramientas. Y él les va a enseñar a ustedes cómo resolver esas ecuaciones parciales, que tienen que ver con el espacio, y que son unas ecuaciones que generan comportamientos mucho más ricos, mucho más complicados también, pero que a la vez, pues, él les va a enseñar herramientas que les permitan a ustedes simplificar esos estudios. Se utiliza muchísimo, sobre todo en este contexto de esta materia, en ingeniería. Se utiliza mucho en reactores, por ejemplo, para simular reactores, esas ecuaciones diferenciales parciales. Entonces, simular como tal el reactor físicamente, qué es lo que está sucediendo, cómo se difunden las cosas, cómo quedó la temperatura, etc. Y nosotros lo que vamos a hacer es algo que está más atrás y es un poco más sencillo. Que es simplemente tengo algo que está cambiando el tiempo, yo puedo escribir cómo son esos cambios en el tiempo. Ojo que yo no estoy escribiendo, digamos, en principio, al final yo lo que quisiera tener es, por ejemplo, hacemos físicamente la posición de una partícula en función del tiempo. Pero una ecuación diferencial no me da eso directamente, me da una relación entre esa función que estoy buscando y sus derivadas. Entonces, las ecuaciones diferenciales, lo que nos dan son esas cosas, las ecuaciones diferenciales nos dan relaciones entre la función y sus derivadas. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Como ustedes ya saben, pues, básicamente vamos a mirar cómo podríamos resolver con el mejor algoritmo posible numérico que nos otorgue SciPy, otra vez SciPy, cómo vamos a poder resolver este tipo de problemas. Y luego vamos a hacer unos ejercicios. Pero antes quiero entonces mostrarles a ustedes como una introducción de estas ecuaciones, entonces vamos a ver un par de videos para que nos apropiemos un poco más de todo este tema. Este tema de ecuaciones diferenciales sirve para modelar cualquier cosa. Uno, por ejemplo, también incluso podría modelar hasta... O sea, cualquier cosa que cambie en el tiempo se puede expresar o se podría en principio expresar en términos de una cuestión diferencial. Y van a ver que incluso hay ejemplos en donde uno puede, por ejemplo, simular la relación entre Romeo y Julieta, por ejemplo, una relación amorosa. O sea, entonces uno, dependiendo de los coeficientes que uno añade a su ecuación, uno puede modelar, por ejemplo, un Romeo súper intenso, que cuando Julieta, mejor dicho, le da un poquitico de cariño, entonces Romeo se vuelve súper, súper intenso, o sea, su amor se multiplica por mucho. Eso se puede escribir de cierta manera. O una Julieta que es muy indiferente, y entonces como que se satura, ¿no? Entonces entre más Romeo sea intenso, menos ella quiere. Todo eso lo podemos escribir de cierta manera. Cuando uno modela con ecuaciones diferenciales, voy a escribir aquí un poco ese ejemplo. Voy a escribir los términos de un texto. Entonces digamos que ustedes dicen el amor, voy a cambiar la puente a esto, el color. El amor de Julieta lo vamos a llamar J, ¿sí? Entonces, el cambio del amor de Julieta en el tiempo, o sea, de J, de T, eso es el cambio, lo podemos escribir como, por ejemplo, algo que depende de Julieta misma, una constante A, que puede o no depender del tiempo, más una constante B por el amor que le da Romeo. Y de la misma manera, el cambio del amor de Romeo hacia Julieta en el tiempo, pues va a ser algo que depende, pues también de Julieta, y va a ser algo que depende también del mismo Romeo. Bueno, entonces, pensemos, pensemos, por ejemplo, pensemos, por ejemplo, una Julieta que sea indiferente. ¿Qué quiere decir eso en términos de esos coeficientes A y B? ¿Ustedes qué le pondrían a una Julieta que sea indiferente? O sea, una Julieta que, si Romeo le da mucho, ella de todas maneras como que reacciona poco o reacciona negativamente. ¿Ustedes qué valor le pondrían, por ejemplo, a este B? ¿De por lo menos qué signo le pondrían para representar esa interacción? Mucho amor de Romeo hace que el de Julieta disminuya. ¿Qué le pondrían ustedes de signo acá? ¿Le mantienen el positivo o el negativo? El negativo. Negativo, ¿cierto? Porque eso es lo que quiere decir, es que entre más Romeo la quiere, más se reaumenta, pues Julieta se siente saturada porque es muy intenso el tipo, y entonces disminuye su amor, ¿cierto? ¿Qué pasaría si Julieta, por ejemplo, qué quiere decir esta primera parte solamente, esta primera? Que el amor de Julieta aumenta o disminuye dependiendo de la misma Julieta como tal. O sea, por ejemplo, es como cuando uno piensa en una persona, a veces pasa uno cuando uno se enamora, sobre todo al principio, ¿cierto? Vive con mariposas en el estómago y todo es lindo. Cuando la otra persona hace cualquier cosa así, esté despeinado todo y a uno le parece hermoso, ¿sí? Entonces, uno mismo ve lo que quiere ver, entonces es probable que este coeficiente al inicio del enamoramiento sea positivo, ¿cierto? Y grande. Porque mejor dicho, no, como que solo se enamora. Todo es lindo, todo es perfecto. Entonces, este coeficiente probablemente al principio de una relación normal sea muy positivo, pero luego, cuando uno empieza ya a madurar su relación y no, y se pasa esa luna de miel, entonces uno empieza a ver otros aspectos y probablemente pues ya se vuelve con un valor un poco más pequeño. Puede ser positivo todavía, eso es importante, porque ¿qué pasaría si fuera negativo? ¿Ustedes qué creen si yo le pusiera aquí un menos? ¿Será que hay posibilidad de conquistar a esa Julieta? No, cero. Nada. La única forma sería como odiarla, ¿cierto? Para que diga, ¡ay, no, me está odiando! Entonces, este R fuera negativo, menos por menos da más, y entonces sí se acerca. Y es una relación enfermiza, ¿cierto? Entonces, yo la amo y se me aleja, y entonces yo me voy y se me acerca. Y está un oscilando entre ese ir y venir que no lleva a un punto estable, ¿cierto? Y pues esa relación al final no va a funcionar a largo plazo, o sea, eso no tiene sentido. Entonces, esto se puede hacer así, lo mismo se puede hacer con Romeo, ¿cierto? Entonces, con Romeo, por ejemplo, también aquí lo que estamos diciendo es que el amor de Romeo aumenta, suponiendo que es positivo, el signo es explícito, aumenta con el amor de Julieta, pues eso es como razonable, ¿cierto? Si Julieta lo quiere más, pues Romeo lo quiere más, pero también, Romeo también se autoenamora mucho, ¿sí? Y entonces ahí también uno tiene como una dinámica rara. Y dependiendo de estos signos que ustedes le pongan a este sistema, pues ustedes van a encontrar dinámicas muy diferentes. Hay dinámicas oscilatorias que son como enfermizas, como esas que acabamos de ver, del odio al amor, del odio al amor, del odio al amor, y nadie aguanta eso, ¿no? O sea, llega un momento que ya no más. Hay dinámicas, por ejemplo, que siempre terminan odiándose después de que pasa mucho tiempo, o terminan amándose, que es lo ideal, ¿cierto? Que ojalá llegaran a un punto estable de amor, donde se mantuvieran siempre en un amor, y puede hacer que fluctúe, pero que sea con un equilibrio estable. Y entonces, al final, lo que acabamos de hacer nosotros aquí fue modelar un sistema de ecuaciones diferenciales. Son dos ecuaciones de primer orden, porque solo hay una derivada. Y miren que cada una de ellas, pues, es una ecuación diferencial. Estamos diciendo cómo cambia esta variable en términos de los valores actuales que tendría en este momento. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a ver nosotros, cómo resolverlos. Pero sí observa que uno no debe perder de vista que está modelando cosas, y esas cosas están metidas, esas interacciones en estos coeficientes, y dependiendo del valor de esos coeficientes, uno va a poder predecir más o menos cómo va a ser la dinámica del sistema. A veces eso se puede resolver analíticamente, a veces no. Y por esa razón, los métodos numéricos también sirven, porque uno, teniendo solamente esta ecuación, uno puede saber más o menos cómo se comportarían las soluciones independientes del valor inicial. Y eso es otra cosa importante. Observen que esto es un cambio en el tiempo, pero yo tengo que arrancar de algún lado, ¿cierto? Yo no puedo arrancar como... ¿Dónde empieza el tiempo? O sea, la pregunta es esa. Si ellos no se conocían antes, y se conocieron en un momento dado, pues la idea es que uno empezaría como a medir el tiempo desde ese momento en el que se conocieron. No tiene sentido ponerlo antes. Y en ese momento, pues uno podría pensar, por ejemplo, que el amor es cero, a menos que contáramos el tiempo desde el instante en que se vieron y quedaron flechados, ¿sí? Y entonces, amor a primera vista. Y entonces, en ese momento, uno diría, pues esta jota no empezaría en cero, sino que empieza en un valor y de pronto Romeo, como es un tipo más primitivo y más visual, entonces, mejor dicho, quedó súper enamorado. Entonces, ese r podría tener un valor relativamente grande. ¿Qué valores son razonables y todo eso? Dependerá de la mediática del sistema, ¿sí? Y entonces, lo que vamos a ver es esto. ¿Cómo uno puede, después de tener esas ecuencias diferenciales, resolverlas? Y observen que, al final, lo que nos interesa realmente es cómo son las derivadas. Miren que aquí no hemos resuelto nuestra ecuación. Es una ecuación diferencial acoplada, porque j depende de j y de r, r depende de j y de r, entonces, están acopladas las dos cosas. Pero miren que, al final, como que toda la información, decíamos que estaba en el a, en el c, en el b y en el d, ¿cierto? O sea, que realmente, si nosotros tenemos esta función que nos da las derivadas, esto es una función vectorial, tiene dos componentes, j y r, si tenemos esa función que nos da las derivadas, tenemos como toda la información del sistema. Y esa es la idea. Ustedes lo que tienen que buscar, fundamentalmente, es cuáles, cuáles son los cambios. ¿Cómo, cómo puedo describir los cambios de las cosas en función del tiempo? Ese es el secreto del modelamiento de ecuaciones diferenciales. ¿Cómo describo los cambios? Y pues eso, eso se puede aplicar en todo, en todo lado, ¿no? O sea, ustedes también pueden tener, por ejemplo, cambios de un inventario. Eso cambia en el tiempo, ¿cierto? Yo tengo unas entradas de inventario, es un coeficiente positivo, tengo unas salidas del inventario, un coeficiente negativo, y con eso uno puede modelar cómo se comporta el inventario. Crecimiento de poblaciones. Entonces, vamos a ver unos modelitos ahorita, pero entonces, por ejemplo, si uno tiene unos bichos, unas bacterias que crecen mucho, vamos a poner aquí como la población. Entonces, la primera forma de modelar el crecimiento de una población, es decir, que el cambio en la población, o sea, el incremento en la población, o el decremento también, es una constante por N. Vamos a ponerlo con N mayúscula. Entonces, de nuevo, lo que nos importa es esto, lo que está a la derecha, o sea, la derivada. Porque esto es la derivada, ¿cierto? Entonces, si A es positivo, ¿qué quiere decir esto? Que la población aumenta o disminuye. ¿Aumenta? Aumenta. Pero aumenta lento o aumenta rápido. Aumenta rápido. ¿Rápido? Eso va a aumentar rápido. Ajá. Va a aumentar muy rápido. Porque es que miren que esto es lo que dice, es que la población, el cambio en la población, va a ser proporcional a la población actual. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, si ahorita tengo 10 personas, pues el cambio es proporcional a ese 10. Pero si en un año tengo 100 personas, ahora el cambio va a ser proporcional a 100. Y de hecho, esto es lo que está prediciendo, es que cuando uno resuelve esto, se puede resolver analíticamente, uno tiene que esto, N en función del tiempo, es igual a N sub cero, digamos, el inicial, por E, a la... a por tiempo. ¿Sí? Eso es lo que uno tiene en la solución. Y esto es una exponencial, esto crece gigantesco, y eso quiere decir que esta población va a estallar, porque el crecimiento exponencial, pues es muy, muy rápido. Ahora, piensen ustedes, digamos que, ya sean personas, o sean bacterias, ¿es razonable pensar que siempre el crecimiento va a ser exponencial? ¿O ustedes creen que van a entrar otras cosas ahí, a importar? Pues también debe tener tendencia a morir, a quedarse estable, latente. ¿Cierto? Tiene que, tiene como que estabilizarse, y entonces, empecemos a pensar, aquí, ¿cuál es el significado de esta A? Y vamos entonces a llevar a ese punto. ¿Cuál será el significado de esta A? Esta A nos dice qué tan buenos se reproducen, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo que esta A vale 2, esto quiere decir que, la población crece con una tasa, tal que su, digamos, su tasa nueva, la población nueva va a depender como de 2 veces la población actual, y si yo pongo aquí 4, pues entonces crece más rápido, o sea que esto nos está dando como la tasa de crecimiento exponencial, está A. Pero uno sabe, que las cosas no crecen indefinidamente, por ejemplo, si ustedes están, empecemos a hablar de recursos, están en un sitio acotado, y empieza a aumentar un montón la población, pero los recursos no aumentan de la misma manera, por ejemplo, que sean recursos no renovables, o que sean recursos renovables, pero que se demoran en crecer, árboles, por ejemplo, y cosas así, entonces uno sabe que uno no puede, simplemente decir que las cosas van a crecer indefinidamente, entonces uno pone un término de competencia, que se puede molear de muchas maneras, a veces se pone de esta forma, aquí estamos normalizando la Ame, hasta máximo 1, como una población máxima, digamos, que soporta el sistema, y cuando uno pone esto así, uno está diciendo, listo, hay una parte, esta primera parte, que crece, con N, pero hay una segunda parte, que disminuye con N, y el resultado total, de todo esto, es que nuestra población, ya no va a crecer de forma exponencial, sino que se va a saturar, y entonces ahora, el parámetro A, va a tener información, de qué tanto, está compitiendo, nuestra población, no solamente de qué tanto, se puede reproducir, sino también hay un efecto, del entorno, y pues esta es otra manera, de simular, nuestras poblaciones, ya metiéndole como una competencia, pero es una manera muy sencilla, ustedes también pueden decir, no, pues yo voy a dejar aquí un B más bien, que habla de la competencia, y al ir metiendo, estos otros constantes, por ahí, ustedes lo que están diciendo, es como que están tratando, de encontrar la causa, de por qué se satura algo, o por qué algo llega, a ese estado estacionario, ¿cierto?, como un estado de equilibrio, pero todo esto, tiene significado, entonces aquí, uno ya está asumiendo, una competencia, entre las partículas, o bueno, las bacterias, o las personas, recursos limitados, y con esto, uno ya va a encontrar, que la población, no va a crecer indefinidamente, de forma exponencial, sino que al principio, crece, y luego se estabiliza, ¿está bien?, y luego uno puede decir, no, pero es que entonces surgió, que apareció una enfermedad, o que cuando hay mucha gente, se empiezan a enfermar, y a morir, entonces uno puede restarle, con otro término, que tiene que ver, con la incidencia, de esa enfermedad, cómo incide en el cambio, de la población, y eso sucede también, en las grandes desconcentraciones, de personas, empiezan a aparecer enfermedades, y empieza a bajar la población, y todo esto, hace que los puntos finales, o los puntos de equilibrio, en donde ya no cambia, o sea, cuando esto vale cero, pues esos puntos, vayan cambiando, y entonces, todas estas cosas, que uno mete, en la modelación, de ecuaciones diferenciales, pues tiene significado, y afectan, lo que uno obtiene al final, uno de los grandes, digamos, poderes en esto, es que ustedes tienen, cierta libertad, de ir incluyendo, efectos, para tratar de, estudiar el origen, de, o las causas, de esos resultados finales, que están observando, entonces, bueno, esto es otra cosa, se llama la ecuación logística, y, este es un ejemplo, también la ecuación logística, es un ejemplo, muy sencillo, de unas ecuaciones, que llevan, a, a una cosa, muy interesante, y es, recordemos, que estos son problemas, de valor inicial, o sea, tenemos que dar, una población inicial, no podemos arrancar, desde un valor, indefinido, inicial, resulta, que dependiendo, de este valor, de esta constante, esta ecuación, llamada ecuación logística, le permite, a uno, predecir, o, uno pierde, cierta capacidad, de predicción, en los valores, finales, de la población, resulta, que, esta ecuación, tan sencilla, que ustedes ven acá, esta ecuación, súper sencilla, cuando uno, la convierte, como un mapa, y bueno, unas transformaciones sencillas, lo lleva a uno, a algo, que se llama, el caos, la teoría del caos, la teoría del caos, no es que todo es un desorden, todo es un caos, no hay nada que hacer, volvamos a los nihilistas, nada de esas vainas, sino, lo que quiere decir, es que nosotros, perdemos predicción, es por ejemplo, imagínense, modelar el clima, entonces, ustedes pueden decir, bueno, yo puedo predecir, en cinco minutos, yo puedo predecir, más o menos, con una alta certeza, cuál va a ser el clima siguiente, aquí, en donde yo estoy, donde ustedes están, pueden predecir el clima, en cinco minutos, ¿cierto? Más o menos, o en un minuto, pero ahora, si yo les digo, hagan la predicción, para dentro de una semana, la cosa es más difícil, y resulta, que cuando uno tiene, esos sistemas, que no son lineales, porque ese sistema, ya no es lineal, sino que tenemos, un n cuadrado, por ahí metido, uno empieza a perder, ese tipo de predicción, si yo, si ustedes, digamos, meten una condición inicial, acá, y luego le meten, una condición inicial, cercana, muy muy cercana, pero no igual, muy cercana, resulta que a veces, estos resultados finales, son completamente diferentes, después de cierto tiempo, entonces, uno entra, a la teoría del caos, la teoría del caos, es que hay una sensibilidad, muy fuerte, a las condiciones iniciales, vamos a ver más adelante, una solución, un ejemplo de eso, cuando uno tiene esa sensibilidad, pues uno pierde predictibilidad, pero resulta, que en el caos, también hay cierto orden, resulta, que uno encuentra, que aunque yo no pueda predecir, exactamente, dónde están las cosas, aparecen unas regiones, que se llaman atractores, donde las cosas, están obligadas a mantenerse, y entonces al final, todo este problema, se vuelve otra vez geométrico, de estudiar esa geometría, esas regiones llamadas atractores, que pueden tener, por ejemplo, dimensiones fractales, y un montón de cosas raras, y entonces aparece, otra nueva forma, de estudiar estos sistemas, hoy no creo, que alcancemos a mirar, caos como tal, y dimensiones fractales, no, eso no lo vamos a alcanzar a ver, pero es para que vean, digamos, que esto se extiende, mucho más allá, que simplemente, resolver una ecuación, y listo, y ustedes también, ya vieron, por ejemplo, ese sistema que hicimos nosotros, de los reactores, cuando hicimos ese balance, de masas, y todo ese tipo de cosas, nosotros estábamos resolviendo, una ecuación diferencial, sino que esa ecuación diferencial, ya estaba, en el estado estacionario, estábamos diciendo, que esto no cambia en el tiempo, que esto era igual a cero, y por eso nosotros resolvimos, solo a parte de la derecha, diciendo que era una ecuación algebrálica, ¿se acuerdan? Pero realmente, esto venía, era de una ecuación diferencial, como cambiaba la concentración, en el tiempo, y estábamos asumiendo, que la concentración, ya ha llegado a su límite estacionario, estacionario quiere decir, que no cambia en el tiempo, entonces igualábamos todo esto a cero, entonces esto también, es una conexión, con lo que habíamos hecho, en la primera clase, la primera clase, cuando hicimos ecuaciones algebráicas, no lineales, para encontrar raíces, que bueno, eso fue, hace ya cinco sábados, contando hoy, y entonces esto es lo que vamos a ver hoy, y vamos a empezar con un video, de un canal, que me gusta mucho, que se llama, 3Blue1Brown, que siempre lo digo al revés, que habla sobre las ecuaciones diferenciales, entonces les voy a poner el video, y por favor, ustedes me cuentan, si lo pueden ver o no, si lo pueden escuchar, taking a quote, from Stephen, a una cosa, esto está en inglés, me voy a poner subtítulos, pero está bien, que está en inglés, pero que nada, por ejemplo, sí, pero sí, pero sí, listo, ya puse los subtítulos en inglés, que digamos, desde Newton, mankind has come to realize that the laws of physics are always expressed in the language of differential equations. Of course, this language is spoken well beyond the boundaries of physics as well, and being able to speak it and read it adds a new color to how you view the world around you. In the next few videos, I want to give a sort of tour of this topic. The aim is to give a big picture view of what this piece of math is all about, while at the same time being happy to dig into the details of specific examples as they come along. I'll be assuming you know the basics of calculus, like what derivatives and integrals are, No se escucha, profe. 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 Gracias. 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 Notice, there's many functions with this particular derivative, so you have an extra degree of freedom which is determined by an initial condition. Now, what function has this as a derivative? Well, it turns out to be negative one-half g times t squared plus that initial velocity times t, and again, we're free to add an additional constant without changing the derivative, and that constant is determined by whatever the initial position is. And there you go, we just solved a differential equation, figuring out what a function is based on information about its rate of change. Things get more interesting when the forces acting on a body depend on where that body is. For example, studying the motion of planets, stars, and moons, gravity can no longer be considered a constant. Given two bodies, the pole on one of them is in the direction of the other, with a strength inversely proportional to the square of the distance between them. And here I want to do a parenthesis. And here I want to do it. And here I want to do it. And here I want to do it. eso está mal, y él tuvo que hacerse cargo de la publicación y todo el dinero que se había perdido, ahí se gastó todo lo que se había ganado en eso. Pero tratando de corregir su error, él creó toda la rama de la dinámica no lineal, tratando de entender si era estable o no era estable el sistema de los tres cuerpos, al final se demostró que no era estable, o sea, finalmente nuestro sistema solar se va a desarmar, pero eso son unos cuantos miles de millones de años, o sea que nosotros vamos a estar bastante muertos en ese momento, pero digamos que ojalá que la raza humana ya para ese tiempo, si no ha ocurrido la expansión del sol, que haya llegado hasta la órbita de Marte y todo eso antes de morirse, pues la raza humana ya no esté viviendo en la Tierra, y ojalá que no haya destruido el planeta, y ojalá que la raza humana ya haya salido del planeta, ahora quién sabe cómo serán los muertos en ese tiempo, pero si no hemos podido salir de la Tierra y seguimos en pelea dentro de eso, pues de pronto nos merecemos que nos extingamos ahí encerrados, ¿cierto? Pero ya no vamos a estar nosotros en ese tiempo, vivos. As always, the rate of change of position is velocity, but now the rate of change of velocity, acceleration, is some function of position. So you have this dance between two mutually interacting variables, reminiscent of the dance between the two moving bodies which they describe. This is reflective of the fact that often in differential equations, the puzzles you face involve finding a function whose derivative and or higher order derivatives are defined in terms of the function itself. In physics, it's most common to work with second order differential equations, which means the highest derivative you find in this expression is a second derivative. Higher order differential equations would be ones involving third derivatives, fourth derivatives, and so on. Puzzles with more intricate clues. The sensation you get when really meditating on one of these equations is one of solving an infinite continuous jigsaw puzzle. In a sense, you have to find infinitely many numbers, one for each point in time t, but they're constrained by a very specific way that these values intertwine with their own rate of change and the rate of change of that rate of change. Espero que por esto me digamos quede claro que básicamente lo que es una ecuación diferencial es relacionarnos las derivadas, pueden ser de primer orden, de segundo orden, o más órdenes, relacionar las derivadas en una ecuación. O sea, que nuestra incógnita ya no es un número, sino que es una función. Ustedes me imagino que vieron ecuaciones diferenciales en su carrera, pero pues esto era como un recorderiz de qué es lo que estamos tratando acá, ¿sí? Después vamos a poner otros pedacitos de este video más adelante. Pero entonces la idea es esa. Yo tengo una ecuación que me relaciona a una función con sus derivadas y estoy tratando de buscar la función que resuelve esa ecuación. Y también, lo que se hace aquí un poquito de énfasis es que siempre aparece como una constante, cuando una integra aparece una constante, si recuerdan eso. Y esa constante muchas veces va a estar relacionada con la condición inicial. Y por eso estos problemas que nosotros estamos estudiando acá los llamamos problemas de valor inicial. Initial Value Problems es la que vamos a utilizar, la función que vamos a utilizar. Porque nos interesa cuánto es su valor en tiempo t igual cero. Y luego con ese valor en tiempo t igual cero, uno puede empezar a estudiar cómo evoluciona el sistema. Pero precisamente, en esa condición inicial, hay un gran detalle. Porque si ustedes recuerdan lo que acabo de nombrar de la teoría del caos, pequeños cambios en esa condición inicial pueden producir unos grandes cambios en nuestros valores finales. Y eso es lo que vamos a encontrar nosotros después, cuando resolvamos sistemas que son caóticos. Una de las aplicaciones actuales más famosas de estas ecuaciones diferenciales, pues es el modelamiento de la propagación de epidemias. ¿Alguno ha visto un modelamiento de eso? ¿Con coronavirus o algo así? No, profe. ¿No? Ese se llama el modelo CIR. Es el modelo más sencillo posible, este modelito que tenemos acá. Profe, qué pena, ¿estás compartiendo la pantalla? Sí, yo estoy compartiendo la pantalla. La dejé de compartir y la voy a volver a compartir, por si no la estabas viendo. Ah, vale. Gracias, profe. Y este modelo CIR lo que hace es básicamente decir lo siguiente, el modelo CIR se llama así porque uno tiene como una parte de susceptibles, otra parte que son los infectados y otra parte que son los removidos. Los susceptibles son como toda la población, ¿viste? Entonces así lo llamamos ese. Los infectados pues son los que se infectaron, se enfermaron. Y los removidos son los que dejaron de estar infectados. Y pues aquí depende de qué tan cruel sea uno. Uno puede decir que los removidos son los muertos, o también puede decir que son los recuperados. Y entonces uno podría partir estos removidos en dos, ¿no? En personas que han muerto, una tasa de mortalidad, y en personas que se han recuperado, ¿cierto? Que es como lo que uno entiende ahorita. Básicamente el modelo CIR también es decir cómo cambia S, cómo cambia I y cómo cambia R en el tiempo. Y tratar de estudiar esa dinámica. Entonces miren que, por ejemplo, uno puede decir, ¿cómo cambia S a ver? ¿Cómo puede cambiar la cantidad de susceptibles? Entonces yo lo que puedo decir es, bueno, la cantidad de susceptibles cambia es si hay una tasa de infección. ¿Ustedes qué dirían? ¿Que la tasa de infección aumenta o disminuye la cantidad de susceptibles? Aumenta. La tasa de infección... ¿Al ser mayor aumenta? La tasa de infección aumenta o disminuye la cantidad de susceptibles, ¿cierto? Porque hay menos personas que se pueden infectar, porque ya están infectados. Exacto. Entonces, vamos a poner otra vez esto aquí en texto. Entonces yo podría decir que el cambio de los susceptibles en el tiempo sería igual. Primero, él va a perder con la tasa de infección, ¿cierto? Vamos a perder, o sea, entre más se infecte, este B va a decirnos qué tan infecciosa es esta infección. Entonces, entre más gente se infecte, pues menos susceptibles voy a tener, ¿cierto? Entonces, por eso le pongo el menos. Pero resulta que si mi infectado está alejado de mis susceptibles, pues yo en principio diría, pues, no debería infectarlo, ¿cierto? Entonces, yo lo que tengo que también tener en cuenta, y es lo que se mueve acá, es que si yo tengo muchos susceptibles, probablemente muchos de ellos se puedan infectar. Entonces, esto se modela de esta manera. Uno dice que la tasa de susceptibles va a disminuir con una tasa de infección proporcional al número actual de susceptibles y al número de infectados. Porque, obviamente, entre más infectados tenga, más personas me van a infectar de mis susceptibles y, por lo tanto, va a disminuir más mis susceptibles. Y, entonces, la tasa de infectados debería aumentar, ¿cierto? Debería aumentar con este factor. Si yo disminuí la tasa de susceptibles, quiere decir que aumentó la tasa de infectados, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo. Y, ahora, de los infectados, yo voy a recuperar algunos. Vamos a odiarnos, por ahora, de muertos. Vamos a decir que todos los recuperados están aquí muertos o que se recuperaron, ¿verdad? Se curaron. Todo eso va a estar ahí en él. Entonces, voy a tener una tasa de recuperación, una A. La voy a llamar esa tasa de recuperación. Y, pues, esa tasa de recuperación solamente está afectada por el I. Entonces, si yo recuperé gente, pues, I perdió. Y quité infectados y los volví recuperados. Entonces, esto tendría que quitarle, por eso le pongo el menos. Sería A por I. Esa es la forma en que disminuyen los infectados. Y eso sería la misma forma de R de T. Igual, sería, esta sería la forma en que aumentan los recuperados. Sería más A por I. Entonces, aquí tengo, miren, tenemos nuestras tres variables del modelo SIR. D, S, D, I, D, R, todo en función del tiempo. Y aquí tenemos nuestras, nuestros cambios. Y, pues, ustedes se pueden dar cuenta que como yo he ido metiendo y sumando, metiendo y sumando, metiendo y sumando, metiendo y sumando, siempre el mismo término, ¿qué significará que yo haga esto? ¿Cuánto me da de S de T más de R de T más de I de T? ¿Eso cuánto me dará? Si ustedes lo hacen ahí. ¿Cero? 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 ¿Y qué quiere decir que esto me dé cero? Lo voy a reescribir de otra manera. Como esta derivada es un operador lineal, yo puedo escribir que esto es la derivada de S más R más I. Todo esto respecto al tiempo. ¿Y qué creen que es S más R más I? O sea, la suma de susceptibles más recuperados, más infectados, pues, esa es la población total. ¿Sí o no? Y, pues, si yo arranco con 100 personas, al final debo tener 100 personas. Simplemente es que, al principio, todas estaban susceptibles. Al final, pues, algunas son susceptibles, otras son removidas, otras son infectadas. Pero siempre tengo que tener 100 personas al final. Estamos, entonces, asumiendo que no hay nacimientos y cosas de ese estilo. ¿Está bien? Entonces, para que vean que todo esto tiene significados. Y esto es lo que se hace en el modelo CIR. Y ahora lo interesante es que cuando uno resuelve este modelo CIR, le salen esas curvas, esas curvas que ustedes han visto de crecimiento exponencial y que después hablan de aplanar la curva y todo ese rollo. Todo esto sale de acá. Estas tres ecuaciones básicas están simulándonos ese efecto. Cuando ya la resolvemos, vamos a encontrar esas curvas. Y aquí lo tenemos. Bueno, aquí están otros videos relacionados. Resolver este sistema nos lleva a entender esas curvas. Si alcanzamos, vamos a resolver este sistema. Y entonces, de ahí es que viene lo de aplanar la curva. Y entonces ustedes van a ver que jugando con estos parámetros, el parámetro de infección, por ejemplo, y el parámetro de recuperación, es que uno obtiene si llega a una curva muy alta o llega a una curva más baja, qué tanto se demoran en salir del pico y un montón de cosas más se pueden sacar de este modelo tan sencillo. Y este modelo tan sencillo no está teniendo en cuenta, por ejemplo, un montón de cosas. Este modelo tan sencillo está asumiendo que todo el mundo está interactuando con todo el mundo. O sea, que es una ciudad sin aislamiento. Entonces, ¿cuál será el efecto del aislamiento, por ejemplo? Este modelo no lo tiene. Toca hacer un modelo diferente. Y eso implicaría, si uno quiere mantener este modelo, pues el aislamiento implicaría que hay menos susceptibles disponibles para ser infectados y en cierta manera uno podría modelarlo bajando el B. Entonces, eso no podría decir, esta cuestión diferencial va evolucionando y en cierto tiempo voy a hacer un aislamiento que baja el B a la mitad. ¿Cuál es el efecto? Y entonces ahí uno puede ver cómo cambia completamente la tasa de infección y entonces cómo cambia completamente la dinámica. Pero ¿qué pasa si abrimos otra vez las puertas y todo el mundo anda en la calle con el tapabocas en el cuello o en las orejas pero no se lo pone bien en la cara y no haya aislamiento efectivo? Pues que este debe aumentar, va a ser más infecciosa nuestra infección y vamos a tener problemas. Y entonces, si el A se mantiene constante, entonces vamos a saturar el sistema de salud. Pero ¿cómo haremos para cambiar el A? Entonces podríamos tener más hospitales preparados, más profesionales de la salud listos, mejor pagados, porque ahora ya en este momento lo están empezando a contratar por horas. Entonces están disminuyendo el A. Y entonces la cosa es que nosotros deberíamos es aumentar el A porque queremos es aumentar eso, que si ya se infectaron, pues que la tasa de recuperación sea alta. Y esto tampoco está teniendo en cuenta, por ejemplo, que el virus se demora 14 días en aparecer y desaparecer y que hay una época donde son muy contagiosas las personas. O sea, este B depende de la persona realmente y tiene como una función en el tiempo, que es más alta, más o menos a los 3, 4 días de infección, cuando la persona desarrolla síntomas es mucho más infecciosa que al inicio o que al final de su infección, por ejemplo. Entonces todo eso son complicaciones que uno debe meterle a estos estudios, pero este modelito incluye muchísima de esa dinámica, ¿sí? Si ustedes ya lo quieren complicar más, pues obviamente tienen que mejorarlo. Y entonces a veces cuando uno quiere como ir a esos puntos de específicamente, si yo tengo la gente moviéndose por todos lados encerrados en Transmilenio y los aíslo, uno puede cambiar de modelo de forma de ver esto, no volver las variables continuas, sino volverlas discretas. Y en ese caso uno puede hacer simulación más bien de agentes. Y... ¿Dónde es que la tengo acá? No sé por qué tienen con la calidad tan mala. Vamos a ponerlo otra vez aquí. Y esto es una modelación también del mismo canal, donde él va a simular que el modelo SIR está asumiendo esto, que todos los agentes están moviéndose por ahí, ¿sí? Aleatoriamente y tienen una probabilidad de tener contactos infectados en algún momento. Esto es lo que está asumiendo el modelo SIR. Si ustedes quieren entonces decir que vamos a aislar por zonas y cosas de ese estilo, pues el modelo SIR ya no nos funciona, porque tendríamos que hacer una dependencia geográfica de los parámetros A y B de infección y de contagio y todo ese rollo, ¿sí? Entonces tenemos que extenderlo. Y, bueno, antes de seguir, quiero contarles que esto también tiene que ver mucho con la efectividad de las vacunas, ¿sí? Entonces hay mucho mito ahí ahora de los antivacunas sobre que las vacunas no funcionan, que las vacunas producen autismo, que las vacunas tienen mercurio, bueno, hay montones de cosas. Yo no me quiero meter mucho en el detalle, pero eso es mentira, o sea, vamos a la conclusión. Todo eso es de mala información y hay muchos errores. Primer error, por ejemplo, es basarse en un estudio que se publicó en Lancet y luego se retractó. Porque ese estudio, cuando se publicó en Lancet, utilizó datos falsos. El estudio que se publicó en Lancet hace ya como, creo que fue como unos 60, que hablaba que las vacunas producían autismo, ese estudio utilizó datos falsos, al final se encontró que los datos eran inventados y resulta que uno de los autores de ese estudio precisamente estaba atacando una vacuna específicamente, no las vacunas. Entonces estaba atacando una vacuna específicamente, diciendo que esa vacuna estaba correlacionada con producir autismo, que al final se encontró que era falso, y resulta que es que él estaba participando comercialmente en la producción de una vacuna que competía con esta que él estaba atacando. Entonces realmente lo que había era un interés comercial y no un interés por encontrar o por decir que se ha encontrado una verdad. Entonces digamos que citar ese artículo, citar que producen autismo es mentira y es algo también llamado cherry picking, tenemos 99 estudios que demuestran que no producen autismo y hay un estudio retractado que demuestra que sí y entonces se escoge el que sí. De los 100 se escoge el 1% y no el 99% que es más significativo. Y ustedes saben que están haciendo diseño de experimentos y todo eso, pues ya deben saber que eso no tiene mucho sentido, ¿no? La otra cosa es lo del mercurio. Aquí seguramente ustedes deben saber mucho más que yo, pero hay diferentes maneras de mantener los compuestos relacionados con mercurio y hay unas formas de mercurio que dicen no, tras todo el mundo se imagina el mercurio así como el del termómetro o el de Terminator así pues que es venenoso que la gente a veces rompe los termómetros de mercurio para ver el mercurio como tal y después se mueren por estar inhalando eso. Pero es que esa no es la forma de presentar, no es la única manera de que se mantiene el mercurio. La forma en que se tenía el mercurio en las vacunas era para conservarlas pero era una forma inerte que no le hace absolutamente nada a las personas. Lastimosamente la OMS pues le quitó ese componente y pues ellos piensan que les dio la razón pero no tenía sentido o sea químicamente no tenía sentido de la misma manera que ahora aceptan que uno le tome la temperatura en la muñeca siendo que los termómetros infrarrojos están calibrados para tomar la temperatura en la frente y además las extremidades normalmente tienen temperaturas más bajas entonces cuando ustedes tienen quiebre normalmente sus muebles van a estar más fríos porque es que normalmente en una situación de supervivencia el cuerpo concentra la temperatura la sangre en la zona del tronco donde están los órganos vitales entonces uno normalmente va a tener las manos más fríes entonces ahora nadie tiene fiebre ¿sí? ¿por qué? porque había gente que estaba diciendo que con los rayos infrarrojos de los termómetros entonces les mataban las neuronas o sea ya las tienen muertas y están diciendo esas cosas o sea hay gente que no estudia y dice todas esas vainas sin saber y sin saber por ejemplo que todos nosotros emitimos infrarrojos ese termómetro no se estaba midiendo ese termómetro no lo está emitiendo absolutamente nada ese termómetro está des recepcionando los rayos que nosotros estamos emitiendo infrarrojos y midiéndolo de acuerdo a una calibración del cuerpo negro ahí para saber qué temperatura tiene uno entonces hay muchos mitos ¿no? y entonces llegan ahí en los chat de las tías que la moringa que cura que no o sea la moringa le baja a usted los síntomas del coronavirus pero no le cura el coronavirus ¿sí? lo mismo que la marihuana terapéutica eso no cura yo a veces paso por el puente y veo que pomada de cocaína que mejor dicho esa pomada le quita uno hasta la pecueca pues porque eso le quita el cáncer le quita el remo le quita todo pues si fuera cierto esa vaina mejor dicho yo la estaría utilizando todo el mundo y no hay ningún estudio que se demuestre que lo hace y pues cuando yo estoy plegado de una rodilla que me he hecho una pomada y me baja el dolor no quiere decir que me curó quiere decir que me bajó un síntoma pero no me ha quitado la cura de la misma manera que cuando uno se toma tiene una fiebre una gripa fuerte y se toma una pasta y le baja un poco la congestión y le baja un poco el malestar no le curó la gripa le bajó los síntomas pero no le curó la gripa de ninguna manera eso va a atacar un virus y lo va a destruir hay que tener mucho cuidado entonces con esto de las vacunas es algo más importante y es que dice también que las vacunas no funcionan que porque hay gente vacunada que se enferma y eso es verdad hay gente vacunada que se enferma y es que las vacunas no son 100% efectivas o sea ustedes con vacunarse de una enfermedad no está garantizado que nunca se van a enfermar ustedes dependen que los demás estén vacunados y eso es lo que tanto hablan ahorita de la inmunidad de rebaño ustedes si tienen más o menos una población que esté vacunada y hay dos por ahí que no están vacunados esta población actúa como una barrera para que la enfermedad no entre porque estas personas están vacunadas y no van a transmitirla entonces estos dos están protegidos entonces empieza el movimiento antivacunas y estas personas pues no se enferman entonces dicen no pero mire yo no vacuné a mis hijos y no se enfermaron entonces las vacunas no se necesitan pues obvio porque están protegidos por la inmunidad de rebaño pero llega un momento en que esta proporción de personas no vacunadas por ejemplo es más grande y entonces esa pequeña proporción que es bajísima es como el 3-4% empieza a infectar a los demás porque es que los demás dependen o sea mis vacunas y mi sistema inmune depende también de mi inmunidad global mi inmunidad de rebaño entonces empiezan a enfermar los otros y ese es el problema en este momento que como ya hay una proporción más alta de antivacunas ahora sí se está viendo el efecto de enfermar incluso niños que están vacunados entonces ahora ese movimiento es muy egoísta también porque no solamente empieza porque yo no vacuno a mis hijos o sea yo sí estoy vacunado y el que no vacuno es a mi hijo yo estoy vacunado es a mi hijo no a mí mismo sino que además estoy arriesgando a otros niños entonces por eso digamos hay muchas cosas detrás de esto y yo espero que ustedes como personas formadas no simplemente crean lo que les llega ahí directamente de un chat o que lo vieron en internet sino que lean un poquito más allá porque porque si no el mundo va a seguir echando para atrás perdón por el rato es como un capítulo de Doctor House que que llega una niña enferma pues una mamá enferma con el niño que él no tenía la vacuna porque ella pensaba que eso era por negocio ¿sí? Sí entonces Doctor House le dice ¿sabe que otra industria es muy buen negocio? le dice a tabules para bebés entonces de una forma sarcástica combate ese argumento de que sucesivamente las vacunas es para para monetizar la transformación claro y pues o sea uno no puede quitar eso eso es verdad Big Pharma y todo eso que se utiliza en esos grupos sí es verdad obviamente se están enriqueciendo sí y ahí es donde tienen que tracer los gobiernos a controlar los precios porque estamos de acuerdo o sea hay unos medicamentos digamos por ejemplo las enfermedades huérfanas que valen muchísimo o sea una persona por ejemplo en unas enfermedades infantiles que hacen que debilitan la médula ósea hay una vacuna nueva hay un tratamiento para eso que vale como 5 mil la dosis y entonces esas personas tienen que aplicar 5 mil dólares la dosis se tienen que aplicar esto como cada dos días o sea es una cosa que arruina completamente las personas porque pues cuando es una enfermedad huérfana son pocas personas las que utilizan el medicamento entonces por la economía de escala pues el precio es más alto porque ellos tienen que mantener el margen y pues ahí donde debe entrar es el gobierno regular los precios pero no quiere decir que sea malo porque entonces ¿qué vamos a esperar? o sea o busquemos un mecanismo en que se redirijan fondos masivamente hacia las universidades para que hagan investigación en vacunas y entonces la liberen gratis listo hagámoslo pero hagámoslo explícitamente pero si si esperamos que unas empresas privadas sean las únicas encargadas que hagan investigación en vacunas y no busquen ganancia pues nada tenemos que entrar como agentes reguladores parte del gobierno a controlar esos precios para que sea algo razonable y es cierto hay un negocio detrás pero pero la pregunta es o sea y y será que como no vacunar a mis niños esto va a cambiar lo que está arriesgando es a que se mueran los niños y por eso ahorita vemos epidemias de paperas en Disney y cosas de estilo de enfermedades que ya se estaban controlando y prácticamente no se veían ahora aparecen un montón entonces hay balances hay balances y uno tiene que balancear las cosas y creo que digamos no solamente es rechazarlas que porque no sirven es que es un argumento falaz realmente el único problema es lo de los precios y eso es controlable por el gobierno y por regulaciones entonces sí completamente de acuerdo y ahí pues simplemente para que ustedes no caigan también está lo de los terraplanistas entonces no que la tierra es plana y salen con unas cosas o sea es tan sencillo como pensar en una esfera tan grande cuando ustedes hacen un zoom en una esfera muy grande pues van a ver que ese borde es plano y nosotros somos nuestro horizonte es tan pequeño comparado con la circunferencia de la tierra pues que vamos a ver las cosas planas pero eso es entonces hay documentales espero que ustedes lo vean en Netflix creo que está un documental de los terraplanistas que entonces diseñan diferentes maneras de medirla y qué tan plana es la tierra de mostrar que no es curva entonces por ejemplo ponen un aparato con un láser a una gran distancia y si la tierra es plana pues el láser no se va a desviar y lo que les daba era específicamente lo mismo a que si la tierra fuera curva entonces no, no, no esto debe estar mal entonces vamos a lanzar esto de otra manera lo va a poner en un movimiento en un avión relativo y los tipos saben cómo plantear los expedimentos dicen listo si la tierra es realmente curva entonces cuando pasen 15 minutos se ha recorrido un grado y entonces tiene que dar esta inclinación y si la tierra es plana pues no me tiene que dar eso y van y les da la inclinación dada que la tierra es curva y dicen no, no, no entonces el experimento está mal o sea niegan tanto la realidad que al final no hay forma de convencerlos ¿entendrán? no hay forma de razonar entonces es el problema del fundamentalismo fundamentalismo lo lleva a uno a que uno ya tiene las ideas hechas y no hay manera en que lo cambien a uno así le den los argumentos entonces eso no va y le dice a alguien antivacunas no, mire esto, esto no, tú eres de Big Pharma tú ya te tienen con el gobierno no sé qué debes poner a prueba todo listo, pongo a prueba tu teoría conspirativa ah no, eso no se puede eso no lo puedes poner a prueba porque eso sí es verdad y en cierta forma al final es como sentirse especial como ser un snowflake en una tormenta pero yo soy especial y no sé qué y es muy complicado entonces la idea es al menos si uno no puede convencer a los que ya están ahí al menos tener argumentos para los que todavía no saben y uno mismo poder tener una certeza y poder saber cómo proceder en tanta desinformación que hay tierra plana alienígenas ancestrales ¿has visto eso alguna vez? sí, profe es buenísimo sí, profe a mí me gusta sí, estuvo muy de moda sí, no, es muy bueno pero es el principio de la conservación de los problemas o sea, sí, los seres humanos fuimos creados por extraterrestres bueno, la pregunta fundamental al final no es dejemos ese egocentrismo no es tanto cómo surgió la vida humana la pregunta es cómo surgió la vida entonces decir que los seres humanos surgieron porque los trajeron extraterrestres es la misma vaina entonces bueno cómo surgió la vida de los extraterrestres y bueno y cuando uno se pone a mirar a estas personas no dan razones por ejemplo de por qué en este momento no encontramos señales por qué por ejemplo dejaron de aparecer pie grande y todos los ovnis justo en el momento que hay gráficas ustedes pueden buscar justo en el momento en que los celulares empezaron a tener buenas cámaras desaparecieron completamente los avistamientos de ovnis de pie grande todo eso desapareció porque ahora ya no nos confundíamos tan sencillamente ya no ya no veíamos un globo y decíamos que era un ovni y además también más que ovni no quiere decir que tiene extraterrestres objeto volador no identificado no sabemos qué es pero no implica extraterrestres además que si uno se pone a pensar lo de lo de por ejemplo que los extraterrestres a ver miren imagínense que ustedes van a viajar a otra galaxia si ustedes ustedes están en este momento dirigiendo la agencia espacial colombiana con sed en Tumaco listo y entonces van a hacer una misión a alfa centauri listo y tienen entonces que resolver un montón de problemas el problema energético para darle energía a esa nave autonomía esa nave tiene que ser autónoma en funcionamiento durante muchos cientos de años por la escala de tiempo del ser humano entonces el ser humano van a pasar varias generaciones ¿cómo hacemos para que la octava generación que va en esa nave no digan ya no vayamos por allá ya están diciendo no nos importa se debe de los tataratatarabuelos y vámonos para otro lado o lo que sea ¿sí? para tablitas pues de de ese tiempo ¿cómo hacemos para que haya variabilidad genética? o sea nosotros no podemos poner allá a cinco hombres y cinco mujeres solamente ¿qué tal se peleen y ya no tengan hijos? y entonces se acabó en una generación y la nave después termina volando sola entonces ¿cómo hacemos para hacer reproducción? entonces probablemente ya ni siquiera se busca lastimosamente reproducción digamos no por amor sino que se cultiva el ser humano o sea resolvieron el problema de energía resolvieron el problema de reproducción de variable genética de conservación del cuerpo de alguna manera ordenaron el sistema social y todo eso y entonces todos los extraterrestres lograron todo este montón de avances ¿sí? domina la nanotecnología domina la mecánica cuántica relativística todo esto y llegan aquí a la tierra a secuestrar vacas o a secuestrar gente que vive sola por allá o a hacer figuras en el trigo o sea lástima esos extraterrestres o sea si ese es el tipo de interacción que traen pues no no vale la pena que resolvieron todo esto y vienen a ser círculos en el trigo entonces hay vainas muy lógicas detrás de todo eso al final es pues es chévere pensar en misterios pero hay cambios cosas también misteriosas en la realidad que uno ve también estudiar bueno ya no me salgo más disculpen pero me parece que a veces también es bueno tocar esos temas de ciencia común para que uno no caiga ¿sí? entonces volviendo acá ya les salgo de las vacunas esto es lo mismo aquí tenemos unas personas infectadas y estamos suponiendo que todo se mueve y esto es lo que supone el modelo SIR esto que están viendo ustedes acá estos son el número de infectados observen que aunque esto está modelado de forma discreta no son una cuestión diferencial esto más o menos tiene la curva de infectados que uno va viendo y que es la que asusta los susceptibles van bajando y los removidos en este pedacito ese es el modelo SIR pero discreto por agentes y lo que se hace es que por ejemplo si este azulito que es susceptible está muy cerca de este infectado pues infecta se transforma también en infectado de la ciudad de la ciudad you can play with them they're very informative i'll of course leave links in the description after seeing those i had a few more questions like if people stay away from each other i get that that's going to slow down the spread but what if despite mostly staying away from each other people still occasionally go to a central location like a grocery store or a school also what if you're able to identify and isolate the cases and if you can well as you heard it is that the people can be more or less away from each other but there are places of reunions piensa in the university piensa in a supermarket or in a church yes those places of reunions are places where there can be massive contagion that's why that's what is the first thing that you have to close and what how if one is sufficiently careful of the way that if one finds that someone is infected one masivamente testee alrededor and all those people the aisla aislarla you can't take them as well as a chia you can't put them in a pottero you can say that they have to keep them in a circle and control effectively that that is what is what they did in Germany testee masivo of the way that one rapidly knew who were the infected and the isolated here really we are making a testee masivo so let's say that the curvas that we see of tests and infectados are curvas that they don't have the reality and lastimosamente that means that we have more infected than what they are reported then what if a few slip through say because they don't show symptoms so they aren't tested how does travel between separate communities affect things and what if people avoid contact with each other for a while but then they kind of get tired and stop we'll explore these questions and more but first let's walk through how exactly these models will work each simulation represents what's called an sir model meaning the population is broken up into three categories those who are susceptible to getting the disease those who are infectious and then those who have recovered from the infection so people who are immune don't play into it the way i've written these for every unit of time that a susceptible person spends within a certain infection radius of someone with the disease they'll have some probability of contracting it themselves so we're using physical proximity as a standard for things like shaking hands touching the same surface kissing sneezing on each other all that good stuff then for each infectious person after some amount of time they'll recover and no longer be able to spread the disease or if they die they also won't be able to spread it anymore so as a more generic term sometimes people consider the r in sir to stand for removed this should go without saying but let me emphasize it at the start anyway these are toy models with a tiny population inevitably falling far short of the complexities in real people and larger populations i am not an epidemiologist so i would be very hesitant to generalize any of the lessons here without deeper consideration that said i think it can be healthy to engage the little scientist inside all of us and take the chance to be experimental and quantitative even if it's in a necessarily limited fashion especially if the alternative is to dwell on headlines and uncertainty we'll start with things simple and layer on more complexity gradually in these first few runs that you're looking at everybody is simply meandering around the city in a kind of random walk and the infection follows the rules that we've laid out so it doesn't look great after not too long almost everybody gets infected as a sanity check what would you expect to happen if i double this radius of infection you might think of this as representing more total interactions between people or a more socially engaged society it'll spread more quickly of course but how much it's actually very drastic within a short time span the majority of our little population is infected so it's fine but then this is for you to see that without any type of control and aislamic the increase in the infectados would have been much more quickly in both cases exponential but it's much more quickly and the problem is not in the epidemic that we are going to be infected the problem is that everyone is going to be infected but the problem is that everyone is going to be at the time because if the capacity of the system of health maximum to attend is this well here we have saturated the system of health and then many of these infectedados will not be able to be infected and then they are going to be more than those who are going to be inevitably because they simply they can't be infected and that is the big problem and that is one of the big conclusions that I have seen in the people about the quarantines the quarantines are not for me to be infected with the coronavirus the quarantines is for us to all but in a slow motion and so we are not satisfied with the system of health the goal of the quarantines is not saturating the system of health in Colombia, let's say, the quarantines began later more later than it had been started but it worked lastimosamente the time of the quarantines used to be properly to strengthen the system of health and we spent a little bit of that time but the goal is not that we don't do it all but that we don't do it all that we do it all that is like a great clue that we are going to be able to plan the curve exactly so look, you know, everything is going to be infected but you can have a curve that is very high as another sanity check what would you expect if we go back to the original infection radius and then we cut the probability of infection in half remember the way this is running for each day that a susceptible person is within that radius of an infectious person they have some probability of becoming infected by default i've set it to 20% but this is the number that we're now going to cut in half you might think of this as better hand washing better cough protection and less face touching as you might expect it spreads out the curve in fact it does this by quite a lot which really illustrates how changes to hygiene have very large effects on the rate of spreading the first of several key takeaways here that i'd like you to tuck away in your mind is just how sensitive this growth can be to each parameter in our control it's not that hard to imagine changing your daily habits in a way that multiplies the number of people you interact with or that cuts your probability of catching an infection in half but the implications for the pace of the spread are huge the goal is probably to reduce the total number of people who die which is going to be some proportion of this removed category in the end that proportion is not a constant though if you get to a point where the peak of the infection curve is too high meaning there's a time when many people are all sick at once that's the point when available healthcare resources are overwhelmed which for a bad disease will increase the mortality rate now i don't know where you're from but in most towns people don't actually spend their days drunkenly wandering around the city like this often there's a common destination like a central market or school in our model if we introduce some central spot like this that people regularly visit and then return from it's well just look one of the main things i was curious about is how to mitigate this effect and that's something we'll examine in just a bit another feature that we could include is to have a few separate communities with transit between them every day each person will have some probability of traveling to the center of another community and then going about their usual routine from there all of that is our basic setup so now the question is what actions help to stop this spread what is by far most effective is to identify and isolate whoever is infectious for example with good testing and quick responsiveness in our simulations once we hit some critical threshold of cases we're going to start sending people to a separate location one day after they have the infection this is of course a stand-in for whatever isolation would look like in the real world it doesn't have to literally be transporting all the sick people into one sad box unsurprisingly this totally halts the epidemic in its tracks but what if when you're infected you have a 20 chance of not getting quarantine say because you show no symptoms so you don't get tested and you go about your day as usual we're going to illustrate these people that have no symptoms using yellow circles instead of red obviously this will have a result somewhere between a total quarantine and doing nothing but where on the spectrum would you predict it'll be one of the biggest problems with this proportion of this epidemic of coronavirus is that initially when China report the data China report that the quantity of asymptomatic was very low if one has seen that the quantity of asymptomatic is is high so the detection of the disease is high and therefore one can be isolated resulta that that is over the reverse the quantity of asymptomatic is very high then one detect very few, only the asymptomatic and there is a lot of people asymptomatic that and that can be infected and that is the big problem well the asymptomatic obviously infectan menos but like there are many more, that compensates in a certain way the low capacity of infection that they have and that is one of the biggest problems that is good in the control of this epidemic, especially at the beginning, it gives a lot of asymptomatic so that the 20% of the asymptomatic factor is much higher than the coronavirus, it is 90% to 90% to 90% The peak number of simultaneous cases is only a little bit higher but there is a very long tail as it takes a much longer time to stamp out resulting in about twice as many total cases This gets more interesting when we do it in a setting with many communities and transit between them Again, totally effective tracking and isolation stops the epidemic very quickly But what would you predict is going to happen if now 20% of the infectious cases slip through that process? Again, I've set things to wait until a certain critical threshold of cases is hit before our little dot society kicks into gear and takes action As a side note, it's a little interesting that even when all the parameters are the same, some runs take three times longer to reach this point than others Before the law of large numbers kicks in, that pace of growth can have as much to do with the roll of the dice as it does with anything intrinsic to the disease itself This leaky quarantining effort definitely flattens out the curve, but it is a much thicker tail and it takes a much longer time to track down all the cases with over half the population getting infected this time Now what would you predict if it was only 50% of the infectious cases that were isolated like this If half the infectious people are getting quarantined, it doesn't mean that half the total population will end up with the disease Because there are so many agents still out there spreading it, we end up with a situation that's only barely better than if nothing had been done at all A second key takeaway here is that changes in how many people slip through the tests can cause disproportionately large changes to the total number of people infected So we have to study a lot of systems very interesting and with applicability to the real Also, it is important that you, if you want to see what you want, then you pass the direction that is being recorded so that you can see this type of things that are really interesting Well, then, I hope that this equation differential has a great applicability and that basically, what we are going to do is solve and find out what is the function that cumple a relationship between and their derivation and their derivation That is what is clear, right? I hope I hope So, now, let's move on We hope You Alguien ia a decir algo? Entonces, please, now, we have to have open the notebook that I sent you For teams para los que están en MyBinder es entrar a esta página a este 06A OD System of Equations y vamos a abrir este que les envíe que se llama OD Systems FacePlay ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguno? Esto me parece que alguien quiere hablar pero como que no ¿Está ahí? ¿Listo? Bueno Entonces, de nuevo lo que queremos hacer es cómo resolver estas ecuaciones diferenciales ordinarias estas ecuaciones diferenciales ordinarias que nosotros vamos a resolver son ecuaciones que también se le conocen como problemas de valor inicial Necesitamos una condición inicial para poderlas resolver En general la forma en la que las vamos a escribir es esta como ecuaciones de primer orden o sea, eso quiere decir que la máxima derivada posible es una de orden 1 de Y de T igual a una función de T y de Y Profesor, yo no sé si soy la única pero a mí yo abrí esa misma librería pero empieza diferente ¿Systems of Ordinary Differential Equations? De pronto estás utilizando la versión inicial que descargamos al principio del curso pero si yo le cambié anoche cosas entonces si quieres descarga la de ti que la puse Ya la descargué ¿Será que? Ah, de pronto abrí No, abrí la otra ¿Será eso? ¿Esperemos a que la abras? Sí, ya Tenía las dos y abrí la que me Listo Bien, entonces eso es lo que queremos nosotros y bueno hay una cosa importante y es nosotros vimos que hay coincidencias diferenciales de segundo orden también, ¿cierto? Y entonces uno ¿Cómo hace para convertir esa cuestión diferencial de segundo orden en esto que sea primer orden? O sea, que la máxima derivada sea 1 ¿Y por qué no es cierto? ¿Reduciendo términos? Ajá ¿O haciendo términos no tomar haciendo que los valores de algunos términos sean muy insignificantes? Todo eso se puede hacer muy bien y eso es cuando uno, por ejemplo a veces linealiza ecuaciones entonces uno dice no, este término es muy pequeño vamos a ignorarlo localmente y hay una forma también en la que uno puede hacer lo siguiente digamos que ustedes tienen derivada la ecuación que ustedes tienen es derivada al cuadrado respecto al tiempo derivada de Y ¿Cómo es que se escribe esto? del cuadrado de Y segunda derivada y eso lo vamos a escribir más bien así segunda derivada de Y igual, por ejemplo A por Y más B por Y derivada esa es nuestra ecuación diferencial y entonces yo necesito escribirla más bien de esta forma de Y de T igual a una función entonces ¿Cómo hago? y el truco es el siguiente uno lo que dice es voy a meter una nueva variable la voy a llamar Z voy a decir Z es igual a de Y de T a Y' y si yo hago eso esa primera ecuación que tengo aquí arriba Y' quiere decir derivar una vez esto ¿cierto? si yo derivo una vez esto me quedaría Z' igual a Y' pero Y' que es igual a A por Y más B por Y' pero Y' es Z entonces al final voy a quitar esto me queda este sistema así y entonces miren que esta ecuación que yo tenía arriba la convertí en la ecuación que tengo aquí abajo en dos ecuaciones una ecuación de segundo orden se convierte en dos ecuaciones de primer orden metiéndoles a las variables auxiliares entonces al final voy a reescribirlo de otra manera miren que al final yo puedo reescribir una ecuación de segundo orden en dos ecuaciones de primer orden y esa es la manera que yo puedo transformar cualquier ecuación de cualquier orden en un sistema de ecuaciones de primer orden y por eso es que vamos a quedarnos hablando de ecuaciones de primer orden porque siempre puedo hacer esta transformación incluso si esto es no lineal entonces esto es Y por Y pues aquí simplemente me queda Y por Y y cosas así entonces de nuevo esto nos permite a nosotros pensar que nos vamos a quedar siempre estudiando ecuaciones de primer orden simplemente porque cualquier ecuación de otro orden de orden n nos generaría n ecuaciones de primer orden metiéndose a variables auxiliares y ya entonces por esa razón vamos a hacer eso así bueno la primera forma más sencilla de resolver esta ecuación se llama el método de Euler ¿ustedes algunos de ustedes se acuerdan cómo era que les enseñaron a ustedes a derivar cómo fue que empezó ese rollo? ¿ustedes se acuerdan un límite por allá cuando H tiende a cero o algo así? ¿o no se acuerdan ya de eso? yo no me acuerdo dices que eso fue hace tiempo eso fue hace creo que dos conceptos de derivada una es límite y otro que es la pendiente la recta tángente muy bien y las dos son equivalentes ¿no? entonces la derivada eso también es importante lo vamos a ver más adelante geométricamente hay que tener en cuenta que esta derivada es la pendiente de la recta tangente o sea que cuando nosotros tenemos estas funciones que nos dan las derivadas estas funciones nos están dando esas pendientes y eso es súper útil porque si uno piensa así geométricamente uno puede pensar que las soluciones realmente se comportan como cosas que se están curvando de acuerdo a estas pendientes y eso se llama el espacio de paso que lo vamos a mirar ahorita que es entonces esa es una forma de hacerla si uno puede no resolver las ecuaciones y ver cómo se comportarán las soluciones y eso es supremamente útil y la otra es la derivada original que nos enseñaron que era un límite que es lo mismo es calcular esa pendiente pero de qué manera entonces uno lo que hacía era como correr la función y decidiera f o bueno y de t más h o y más de t más delta t menos y de t sobre h o sobre delta t yo no miraba el límite cuando este delta t tendría a cero esa era la derivada como límite que nos permite calcular esas pendientes como límites entonces lo que hacíamos era hacer que este delta t esté en diferencia para pequeñitos o sea este punto estuviera muy cerca de este y aquí estamos calculando la pendiente porque esto es la altura vertical dividida entre lo que el ancho horizontal entonces es una pendiente realmente y gracias por haberlo recordado porque voy a seguirlo llamando así porque esto va a ser muy importante después pues miren que básicamente ustedes aquí tienen la forma de resolver su ecuación porque observen que ustedes de acá de esta ecuación pueden despejar este y que es como el y siguiente nosotros lo que estamos buscando es como depende esta función en el tiempo y como nosotros vamos a arrancar en un tiempo t igual cero lo que queremos es bueno si arrancan con t igual cero como será la función en el siguiente tiempo entonces miren que si ustedes utilizan esta expresión que es una aproximación y despejan de esta expresión y de t más delta t que es el y siguiente ustedes simplemente multiplican este delta t lo van a multiplicar aquí o acá lo van a multiplicar acá y esto que está arrestando lo pasan a sumar y miren que esta es la clave de nuestras soluciones la clave es y de t más delta t o sea el y siguiente en el tiempo siguiente es igual al y actual más delta t por las derivadas y este es el algoritmo fundamental si hay un algoritmo de Oyer que uno utiliza para resolver las ecuaciones hay muchas otras formulaciones pero esta es la misma idea como escribo el y siguiente o mi variable en el tiempo siguiente en términos de los valores en el tiempo actual y como pueden ver ustedes necesitamos un y donde arrancar y necesitamos las derivadas y eso es todo o sea que ustedes lo único que necesitan pasar es el y inicial y las derivadas eso es lo que se necesita bien el error de este método es del orden del tt al cuadrado eso tiene que ver con una expansión y esto lo que quiere decir es que si yo disminuyo la mitad y delta t este error local disminuye cuatro veces el y medio al cuadrado entonces uno básicamente lo que tiene es en el tiempo t igual cero y la iteración cero el tiempo vale cero y yo arranco en mi condición inicial y igual cero esta es mi entrada en el tiempo t igual cero mi variable vale algo yo lo debo conocer luego hago la segunda iteración iteración en tiempo t igual delta t ¿cierto? la primera iteración es cuando el tiempo vale cero más una vez delta t o sea el tiempo vale delta t y estoy calculando cuando vale y en ese tiempo siguiente y cuando vale y en ese tiempo siguiente sería igual a y de cero más delta t veces f de y y t vale cero entonces uno básicamente lo que tiene es ir evaluando así recursivamente todo esto y luego tenemos el tiempo entre dos delta t perdón eso nos daría el tiempo la variable dos delta t es la variable el tiempo delta t y más delta t veces que es aplicar esto muchas veces y así podemos obtener nuestra función en muchos tiempos obviamente esta solución depende de que delta t sea pequeñito y eso también lo vamos a ver delta t tiene que ser bien pequeño entonces uno lo que está haciendo es que digamos que usted tiene su curva ese es el valor de su curva y ustedes están es como haciendo una predicción de que el y nuevo va a estar por acá teniendo en cuenta la pendiente o sea las derivadas en este punto eso es lo que se está haciendo y entre más chiquitos este h pues mejor va a ser nuestra aproximación entonces vamos a hacer un ejemplo y esta es como la base pero no vamos a utilizar el método de ORIO sino que vamos directamente a resolver nuestro problema con una función de SciPy como siempre SciPy es el que nos ha resuelto todo excepto con PULT cuando hicimos los problemas de optimización lineal vamos a utilizar SciPy para resolver este tipo de ecuaciones aquí está la solución teórica entonces lo que les quiero mostrar a ustedes es como utilizar SciPy para resolver las ecuaciones diferenciales de un orden o de varios órdenes y que es lo que va a ser esta función se llama solve IDP la voy a abrir acá entonces dice lo siguiente función SciPy integrate ese es el módulo interno y la función se llama solve IDP resolver un initial value problem que es lo que nosotros estamos buscando entonces esta función que recibe recibe una función de esos argumentos esta es la función de las derivadas esta es la más importante tenemos que darle la función de las derivadas recibe un TSPAN que quiere decir el tiempo en donde queremos resolver nuestra función y recibe las condiciones iniciales esto es lo obligatorio esto es lo que tenemos que mandarle siempre luego por dentro uno le puede cambiar el método por defecto utiliza el método longiculta 4.5 es un método adaptativo uno le puede decir también que evalúe el tiempo en ciertos valores o si no que él escoja en donde evaluarlos uno le puede pedir que la salida lo bote de cierta manera por defecto uno lo hace así uno le puede poner eventos uno le puede decir cuando se cumpla cierta condición pare o algo y bueno más cosas entonces nos dice que esta función lo que hace resolver este sistema de Y de T igual a F de T como a Y ojo que entonces nuestra función F tiene que primero recibir el tiempo y luego recibir nuestro vector actual de solución y además le tenemos que mandar la condición inicial eso es lo que se necesita esta función sol y B funciona para para digamos funciones de una sola variable o de varias variables funciona para ambos les repito aquí lo que él necesita primero que le mandemos la función de las derivadas que tiene que ser de esta manera primero el tiempo y luego un vector de condiciones actuales el tiempo de dónde a dónde se va a resolver y las condiciones iniciales estas son las tres cosas obligatorias que hay que mandar ¿qué métodos tiene? mira que tenemos Roje Q4-5 que es el que se utiliza por defecto ese es un método adaptativo que controla el error es muy bueno hay otro del 2-3 hay el Dorman Prince de orden 8 o sea esto es una cosa que es muy precisa Radau son muchos más métodos que hay y hay uno especial que es este que se utiliza para sistemas donde ustedes patean las cosas donde meten una interacción muy fuerte se llaman como sistemas duros y entonces uno tiene que tener algunos métodos adaptativos que funcionen ahí por defecto vamos a utilizar simplemente esto el que viene por defecto eso no lo vamos a cambiar y ahí está la otra explicación que vamos a vivir poco a poco diciendo qué es lo que significa ¿qué retorna esto? retorna una solución y esa solución tiene varias cosas primero un vector de tiempo que es donde se evalúan las soluciones el Y que son las soluciones la solución o algo llamado solución que nos dice si se encontró o no se encontró la solución los eventos si le mandamos eso el status si fue exitoso o no el status es bull y bueno nos botamos toda la información entonces ya vamos a ver cómo utilizar todo eso vamos a volver acá entonces queremos resolver esta 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 la solución diferencial con sol y vp entonces les recuerdo lo que ustedes tienen que hacer es escribir crear una función que retorne esta derivada eso es lo que necesita sol y vp esta es la clave las derivadas entonces tenemos que hacer una función que retorne esto entonces vamos a ver cómo se resuelve miren voy a explicar este código importamos monpy como siempre importamos de sidepy vamos a importar de ese módulo sol y vp al vp es muy importante esto esta es la clave de todo el problema definir nuestra función que retorna las derivadas recordemos que tiene que primero recibir el tiempo y luego la variable y escribimos exactamente lo que hace esto miren 4 por e a la 0.8t 4 por e a la 0.8t menos 0.5 por y menos 0.5 por y y listo entonces ya nosotros simplemente llamamos la función sol y vp le mandamos la función de las derivadas le decimos que el tiempo queremos que lo calcule entre 0 y 4 por ejemplo y le decimos que la condición inicial es 2 le mandamos esas 3 cosas y él ya resuelve todo y si yo le pido por ejemplo cuánto fue el tiempo en qué tiempo se való y la solución pues él le bota toda esa información entonces le hago chip enter le voy a decir también chip enter por favor aquí le sale una información cuando yo entré más hoy le sale una información de la solución y aquí abajo nos está saliendo nosotros el tiempo en el que se evaluó todo y también nos está saliendo el y entonces él dice en el tiempo t igual 0 en el tiempo t igual 0 el valor es 2 y pues obviamente porque yo le dije que el tiempo t igual 0 tiene que valer 2 eso no puede cambiar luego me dice que en el tiempo igual a 0.09 no sé qué no sé qué no sé qué la función vale esto y al final en 4 la función vale esto entonces miren que él respetó el time span que yo le mandé desde 0 hasta 4 desde 0 hasta 4 y ahí me botó él cambió estos valores él los saca automáticamente él me dio esos valores de tiempo cuánto vale mi función y si yo la pinto yo la puedo pintar a mi función pero la voy a dejar así esto como está la voy a correr y quiero que miren la solución aquí está la teórica que es esta café y aquí está la solución por sol y vp ustedes se dan cuenta que es muy muy buena o sea realmente cada puntico cada estrellita que es lo que nos botó sol y vp que yo no me combino pero es cada puntico cada puntico de esos está supremamente cerca de mi solución si yo de hecho le hago un zoom y le hago un zoom y le hago un zoom pues obviamente en algún momento se van a separar pero observen que la separación es muy pequeña aquí estamos aquí abajo dice la coordenada acá 33.678 y aquí estamos en 33.68 o sea que nuestra precisión es como de 10 a la menos 4 o sea que esta solución es muy muy buena y son solamente pues 4 puntitos ahí rápidamente entonces quiero que ustedes lo corren para que ustedes esta gráfica y me digan si tienen algún problema ¿alguien tuvo algún problema o todo salió bien? el final es sin y le dije yo le puedo decir a él bueno yo quiero que vaya desde 0 hasta 4 pero quiero que evalúen ciertos tiempos específicos, no quiero que lo evalúen el tiempo que usted escoja sino quiero que lo haga en ciertos tiempos específicos y entonces ese tiempo yo se lo puedo mandar acá y él va a evaluarlo aquí, en estos tiempos específicos que yo le envié si yo por ejemplo le pongo que vea pasos de T medios miren que me van a salir más estrellitas que hice T span T medios, supongo que le van a sumar esto así, entonces miren que ahora yo le dije que me lo evaluara en pasos de delta T sobre 2 y entonces ahí salen más estrellitas de hecho voy a quitarle esa línea con la que estoy pintando a mis datos acá, le voy a decir que lo pinte solamente con las estrellitas para que ustedes vean cómo coincide lo numérico que son las estrellitas con lo teórico que es la línea de café y pues yo le puedo poner aquí más más resolución de ADT tercios y tengo que hacer este truco así y ahí va apareciendo cada vez más más fino pero miren que siempre coincide muy bien, esto es simplemente para que ustedes vean que este método de Sol y BP funciona bastante, bastante bien en estos casos, entonces ahora yo les pongo aquí un ejercicio para que ustedes lo hagan por favor resuelvan este problema ¿sí? Y por T al cubo menos 1 por T al cubo por Y y aquí no tenemos solución teórica entonces solamente quiero que muestren la solución numérica y pues que hagan la gráfica entonces por favor hagan esta solución ustedes mismos básicamente es coger y copiar este último script y pues adaptar lo que se toque lo que toque adaptar también tenemos que que hacer una nueva función de derivada ¿cierto? adaptarla entonces les doy ahí unos minuticos para que ustedes lo hagan y luego lo hago yo voy a quitar la pantalla ustedes todos lo tienen entonces voy a quitar la pantalla para irla haciendo y cuando yo comparta mi pantalla pues vamos a comparar la solución y luego lo hago yo 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 profe que pena es que a mí no me sale la imagen donde está el problema sino que me sale un muñequito que cuando le doy click ahí me sale un código pero cuando lo ejecuto no me aparece la imagen tienes que descargar el otro archivo que también me mandé de figuras y comprimir sí yo lo bajé y lo puse en la misma carpeta donde pues tengo guardado todo ¿pero es comprimido? sí señor tienes que revisar si es comprimido porque como tú tienes varios directorios sí entonces de pronto se puso tu nombre vale igual ya lo encontré voy a manejarlo así como una imagen gracias gracias Gracias. ¿Listo? ¿Quieren más tiempo o les muestro ya cómo lo dicen? Gracias. Prove un momentito. Listo. Gracias. 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 Entonces, ¿alguien no le dio así? A mí me arrojó un error, pero no sé. Yo creo que es algo que tengo mal. Entonces, si nos muestras el código. Ah, bueno, listo. Les voy a mostrar el código y ahí comparamos. Entonces, este es mi código. Importen un pi, importen sol, div, pi. Esta es la forma en que escribí las derivadas, ¿cierto? Y por t al cubo, menos. Entonces, y por t al cubo, menos 1.5 por y. Pongo el paso de tiempo que quiero. Yo le puse t igual a 0.1. El y inicial es 1, porque eso fue lo que me dijeron acá. Y inicial valía 1. Le digo que el tiempo en que quiero que lo valido va a ser de 0 hasta 2 más de t. Eso es un truco para que lo incluya el 2. Entonces, porque aquí me dijeron que fuera de 0 hasta 2. Resolví mi sistema. De hecho, aquí debería ser hasta 2, ¿no? Voy a ponerle otra cosa. Voy a ponerle t final igual a 2.0. Y aquí ya parametrizo todo esto más bien. T final. Y esto va hasta t final. Más bien así. Lo resuelvo y listo. Después lo pinto. Mira, es porque, no sé si ustedes se dieron cuenta acá. Miren que cuando él devuelve la solución. ¿Dónde fue que yo imprimí la solución? Miren que cuando él devuelve el tiempo, lo devuelve en un arreglo de una dimensión. Pero miren que cuando él devuelve la solución en Y, lo devuelve como una matriz. ¿Sí ven? ¿Y esto por qué? Porque como esto está diseñado para resolver sistemas de varias dimensiones. Entonces, él por defecto va a devolver esto como si fuera esta primera componente del vector. Luego viene la otra componente del vector, etc. Como aquí solo es un arreglo, pues solo viene una sola fila. Y entonces, yo tengo que extraer ese primer vector. Y por eso es que cuando yo lo pinte, tengo que poner Y de 0. Si yo no le pongo Y de 0, es como si quiera pintar una matriz. Y entonces no me va a funcionar. Y pues ya, entonces así lo resuelvo. Entonces, mírame, ahí está el código para que compare. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, algo que le parezca difícil? ¿Sí? ¿Ese DT que tú pones 0,1, ¿por qué eliges ese valor? No, lo elegí al azar. Era que si yo le pongo un DT. Bueno, más o menos, bueno, no está en el azar. Como a mí me están diciendo que voy a hacer como un paso de 0 a 2. Pues yo considero, en mi opinión, que un pasito de 0.1 me dividí esto en como 20 pedazos. Y creo que eso es como lo mínimo, ¿no? Recuerda que obviamente el error es cada vez más pequeño entre más chiquito el DT. Pero como este algoritmo está en robusto, pues con un DT tan pequeño de 0.1, pues uno ya ve que más o menos tiene una solución apropiada. Pero pues tú puedes jugar. Digamos que, digamos yo te puedo decir, si yo lo pusiera más chiquito, 0.01, pues obviamente van a dar muchos más valores, ¿cierto? Entonces me queda casi como una función continua ahí a primera vista. O yo podría agrandarlo, podría ponerle 0.5. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo un DT de 0.5, quiere decir que este tiempo lo partí en pedacitos de 0.5. O sea, son cuatro pedazos exactamente. Y entonces lo vamos a ver. Y pues ahí nos sumimos, pero ya no se ve tan bonito. Y pues ya viene otra cosa. Si yo le pongo aquí en pedazos de A2. Entonces ya es muy raro, ¿cierto? Y me hace una línea recta, el punto inicial y el punto final. Entonces, es la manera en que tú descletizas el tiempo. Y pues tú decides qué tan fino quieres que sea todo. Y eso también va a depender de qué tan difícil es calcular las derivadas. Como que es tan rápido, pues esto se demora 142 milisegundos. Y pues da igual. Pero entre un rango más grande, pues también ese DT. O sea, si yo tuviera mi rango de 0 a 1.000, ponerle un DT de 0.1, pues no. Es muy... Y no es cierto. Entonces tú lo que puedes pensar, también puedes mirarlo así. Y tú lo que podrás pensar es que el DT, podrías decirlo así. DT va a ser T final menos T inicial. Si le definimos un T inicial, que es 0 en este caso. Sobre. Y tú decides, ¿en cuánto quiero dividir mi intervalo? Entonces tú dices, lo voy a dividir en 100 pedazos. Siempre. Entonces si tu tiempo final crece, pues tu DT crece también, ¿cierto? Pero siempre tienes 100 pedazos. Y también lo puedes hacer así. Y ahí tienes tus 100 pedazos. Independiente de que se lo pones de 0 a 2 o de 0 a 20. Siempre tienes 100 pedazitos. Bueno, aquí el man se totió porque eso es una exponencial y seguramente esto se puede ver muy grande. Entonces por eso no puedo pintar. Entonces lo hice muy grande, pero pongámoslo a 4. Yo de 0 a 4. Entonces sí ves que tienes tus 100 pedazitos. ¿Sí? Entonces también lo puedes definir de esta manera. Tú puedes decir que lo quieres dividir siempre en 100 pedazos y pues ya está. Ok. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Y entonces ya pasamos a ver si la generalización. Que como les contaba, esto bien es cuando uno tiene ecuaciones de más órdenes o tiene más variables. Entonces uno realmente ya no tiene como solo una derivada respecto al tiempo, sino que tiene como varias variables independientes. Y todas esas dependen del tiempo. Y entonces uno tiene pues estos sistemas que son acoplados. La derivada, por ejemplo, lo que decimos lo remueve Julieta. Teníamos dos variables a derivar, R y J. Y eran ecuaciones acopladas pues porque lo de R dependía del R y de J. Y lo de J dependía de R y de J. Entonces por esa razón es que uno realmente al final lo que tiene es como un sistema de ecuaciones. Y ese sistema uno lo puede escribir como un vector. Un vector que tiene esas componentes C, X, Y, Z, etcétera. Entonces uno está derivando ese vector. Y a la derecha lo iguala pues a otro vector. Donde ese otro vector, pues son las funciones que nos retornan las derivadas. F1, F2, F3, etcétera. Que nos retornan las derivadas de cada una de nuestras variables. Entonces es exactamente lo mismo. Simplemente ponemos una flecha en las cosas. Y esto es simplemente lo que está diciendo. Es diciéndonos que ustedes pueden redescribir todos estos problemas que hemos hecho hasta ahora en términos de un sistema grande, un sistema matricial. Eso realmente es lo que tenemos. Y entonces vamos a ver cómo es que esto sucede. Entonces aquí por ejemplo abajo la función derivada, aquí la escribí mal. Recordemos que siempre tiene que ir T y luego Y. Por ejemplo esta función derivada, ¿ustedes qué dicen? Esta función derivada es de una sola variable o de varias variables. Si ustedes la miran. ¿De varias variables? De varias variables porque estamos mandando en una lista. Muy bien. Y porque él está leyendo aquí las componentes de Y. O sea, ¿sí ven que Y ahora es una lista o un vector? Entonces Y de 0, Y de 1. Lo mismo que hacemos cuando hacemos optimización, por ejemplo, de funciones de varias variables, ¿cierto? Entonces tenemos que sacar las componentes cuando escribimos las tres ecuaciones. Entonces lo mismo acá. Y aquí les estoy mostrando entonces cómo se define una derivada. Entonces esto es simplemente lo mismo, miren. Pero ahora ustedes tienen que retornar una lista. Tienen que retornar una lista que tiene dos componentes. Esta sería la derivada de la primera variable. Esta sería la derivada de la segunda variable. Y ya. Eso es todo. Simplemente tenemos que escribirlo de esta manera. Por lo que ahora es de dos componentes. Bueno, aquí hay una sugerencia que visualizar esto con Python Tutor. Vamos a ver esto qué hace para ver si esto nos da alguna idea. Entonces, python tutor.com. Esto es como un debugger que nos permite ver la ejecución paso a paso de las cosas. Entonces vamos a ver si esto les facilita esta vez que se entienda lo que estamos haciendo. Vamos a ver si esto funciona. Entonces visualize execution. Aquí está. Entonces aquí vamos a la derecha a visualizar la ejecución del código que está a la izquierda, que fue el código que nosotros acabamos de copiar. Lo estoy agranando para que ustedes lo vean bien. Entonces yo lo doy next. Ya importó numpy. Entonces numpy quedó con este nombre aquí disponible para nosotros. Luego vamos a definir esta derivada. Entonces aquí acaba de decirnos el Python Tutor que acabamos de definir dentro de este global frame, dentro de nuestro programa. Esta función de p derivada que recibe estos dos argumentos. Y ahora vamos a hacer esta instrucción. Vamos a decirle que nos diga que x y y cuánto vale. Entonces miren, aquí lo que nos está diciendo el Python Tutor es que acabamos de llamar a la función de esta manera. Miren, acabamos de llamar a la función con estos dos argumentos. Entonces el tiempo del primer argumento vale 0.3 y acá le tuvimos que mandar una lista porque recordemos que este y es una lista. Entonces no podemos mandarle un número, no podemos mandarle simplemente dos. Tenemos que mandarle una lista para que él pueda sacarle sus componentes. Entonces él le está diciéndonos y es una lista que tiene en el primer elemento el dos y en el segundo elemento el cuatro. Exactamente esto. Porque y ahora es vectorial. Le damos next. Entonces él ahora va a retornarnos este arreglo y se lo va a asignar a x y a y. Entonces él retornó esto, miren. Cuando estamos acá en el retorno, el retorno 6 y 2. Y veamos si eso es verdad. A ver, menos y de 0, y de 0 es 2, y de 1 es 4, entonces sería menos 2 más 2 por 4, o sea, menos 2 más 8. Y eso nos daría 6, listo. Y el otro es y de 0, que es 2. Y listo. Entonces él va a retornarnos 6,2. Y eso quiere decir que ahora x va a valer 6 y y va a valer 2. Next. Y ahí está. Entonces ahora x vale 6 y y vale 2. Entonces con esto ustedes pueden también visualizar un poquito el código, cómo es que se está ejecutando y qué es lo que está haciendo. Simplemente para hacerles más énfasis en que y tiene que ser un vector. Y entonces cuando uno llame a la función, pues tiene que mandarle un vector también. Entonces volvamos. ¿Dónde está? ¿Qué se me hizo? Aquí está. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Este ejercicio es que ustedes entonces, como ya están en la base espacial de Tumaco, quieren lanzar un proyectil, quieren hacer una prueba con un cohete, y quieren ver ese cohete, que en ese momento pues no lleva ningún pasajero porque ese cohete se va a caer. Quieren ver cómo es su trayectoria de ese cohete hasta que caiga pues en el Pacífico, ¿cierto? Y con eso pues pueden calibrar más o menos hasta qué altura llega con este combustible y por ahora lo que van a hacer es ver qué tanto puede llevar ese cohete, entonces lo van a llenar, no sé, en Tumaco, qué será lo que más hay. Bueno, lo van a llenar de troncos, de madera, lo que sea. O sea, quieren ver qué tanta carga tiene y hasta dónde sube. Entonces vamos a asumir que la gravedad es la única fuerza que actúa, pero como este cohete va a llegar bien alto, la gravedad ya no es constante. De hecho, ustedes saben que la aceleración de la gravedad aquí en Bogotá es un poquito diferente a la aceleración de la gravedad en Cartagena, al nivel del mar. Su masa es la misma, pero su peso es ligeramente menor en Bogotá, pero es muy poquito, su masa es la misma, ¿no? El peso que es una fuerza es diferente. Entonces cuando uno lanza cosas muy, muy alto, pues eso depende de la altura, la fuerza depende de la altura. La fuerza de gravedad, depende de qué tan cerca están los centros de mis cuerpos. Entonces realmente lo que uno encuentra es que la aceleración del cohete es igual como un valor inicial de la gravedad como al nivel del mar por R al cuadrado sobre R más X, donde R, R es el radio de la Tierra y X es la distancia de mi cohete respecto a la superficie. Entonces ustedes pueden ver que a medida que X aumenta, pues esto disminuye. O sea que la aceleración va siendo cada vez más pequeña a medida que me alejo de la superficie de la Tierra hasta que ya es despreciable y por esa razón pues uno ya llega a un momento que se puede escapar de la Tierra. Entonces lo que queremos es ver simplemente cuál es la máxima altura que va a alcanzar este cohete si le damos una velocidad inicial de 1.500 metros por segundo, que es bastante, ¿no? 1.500 metros por segundo es bastante velocidad inicial. Eso realmente es después de cierta etapa que vamos a hacer eso. Entonces vamos a hacer eso. Se le acaba el combustible al cohete en un punto en el que va a tener 1.500 metros por segundo y vamos a ver su máxima altura desde ese punto hasta que vuelve a caer a ese mismo nivel. Entonces, ¿cómo haremos para resolver esto? Recordemos que aquí tenemos un problema y es que observen que esta es la derivada de la velocidad pero aquí está la posición. Entonces tenemos realmente un problema acá porque esto es una ecuación una ecuación que nos relaciona a dos variables. O sea, realmente deberíamos tener dos ecuaciones. Entonces lo que tenemos es dv de T igual y lo voy a poner así a una función de x. Entonces yo podría decir como la velocidad es la derivada de la posición entonces realmente aquí lo que tengo es la segunda derivada de la posición respecto al cuadrado. Entonces tenemos el mismo problema que teníamos antes. ¿Se acuerdan que tenemos una ecuación de segundo orden? Pero todos nuestros sistemas esperan ecuaciones de primer orden. Entonces lo que tenemos que hacer es transformarlo y entonces vamos a definir lo siguiente. Vamos a decir pues la velocidad de x de t es la velocidad y la derivada de la velocidad que ya tenemos dv de t pues es esa función de x. O sea que ya pudimos transformar este problema que relaciona la segunda derivada de x con una cosa rara y lo pudimos transformar en dos ecuaciones, estas dos de primer orden. Y lo pudimos transformar en eso. Entonces nuestra función de derivadas tiene que retornar exactamente esto. ¿Listo? La primera componente se supone que es la derivada de la primera variable que es x. O sea que nuestra función de derivadas debe retornar v. Entonces si nosotros definimos que es la primera derivada de la velocidad que es la primera derivada de x y la segunda componente es la primera derivada de e. Esta es la primera derivada de x, esta es la primera derivada de y. Entonces nuestra función f de derivadas de t, y, el primer elemento que debe retornar es la derivada de x. ¿Que qué sería? ¿La derivada de x que es? Pues la velocidad que es la segunda componente de y. Entonces por eso retornamos y de 1. Esta es la velocidad. Y luego, la segunda componente que debe retornar nuestra función de derivadas sería la derivada de la velocidad. ¿La derivada de la velocidad que es? Pues toda esta función que nos dieron acá. ¿Si? Esta función es menos g por r al cuadrado sobre r más y de cero, y de cero es x, por x al cuadrado. Si ustedes quieren ver eso más claro, yo puedo hacer lo siguiente, para que quede más claro. Yo puedo decir, voy a descomponer este vector y en velocidad, en x, perdón, y en velocidad. Esto va a ser mi vector y. Bien, entonces no sé si ustedes consideran que esta segunda manera de escribir las cosas es más clara. Vamos a ver, ¿de qué me dicen ustedes? Yo podría reescribir este retorn más bien así. Que la primera derivada de la posición es la velocidad, y que la derivada de la velocidad, pues es esto, que es esta misma ecuación. ¿Cómo lo ven más claro? ¿De esta primera forma o de la segunda forma? Bien. La segunda forma. Bueno, y bueno. Entonces recordemos, no me parece más clara, es un subjetivo porque es una opinión. Y la segunda me parece más clara porque queda explícito que aquí estamos retornando la derivada de x, y aquí estamos retornando la derivada de la velocidad. Entonces queda como más claro, la derivada de x pues es la velocidad, la derivada de la velocidad pues fue lo que nos dijeron aquí literalmente al principio. Entonces ya queda nuestra función de derivadas que es lo más importante de todo. Luego yo estoy definiendo como unas constantes, g, la gravedad, el radio de la Tierra, y este es el dt. ¿Por qué puse ese dt? No sé, lo puse así, lo puse así y podemos ahorita irlo cambiando para ver qué tan bueno es. Luego defino el rango de tiempo que quiero estudiar, de 0 a 200. Todavía yo no sé si 200 es suficiente. Y luego ponemos nuestras condiciones iniciales. Entonces miren que las condiciones iniciales es que x empieza en 0. Esa es la condición inicial, x empieza en 0. Y la velocidad inicial fue la que nos dijeron, 1500. Entonces tenemos esas dos cosas. Y luego pedimos la solución, como siempre. Entonces, ¿qué diferencia hay con lo que hemos hecho antes? A ver, le estamos mandando la derivada, le estamos mandando el tiempo entre qué y qué. Entonces, para yo no estar escribiendo lo mismo, le estoy diciendo que el tiempo va a empezar en este tiempo mínimo, en el mínimo de esta lista. Y el tiempo máximo va a ser el tiempo máximo de esta lista. Así no tengo que estar escribiendo lo mismo varias veces. Que evalúe el tiempo en este tiempo que yo quiero que lo evalúe. Y que la condición inicial es esta y sub 0. Entonces, digamos que de hecho no cambia absolutamente nada. Ahora, yo resuelvo mi sistema. Y luego lo dibujo. Y si lo dibujamos, observen que al dibujarlo ustedes pueden encontrar pues que hay un valor máximo de altura que ocurre más o menos a los 150 segundos que empieza nuestro sistema a evolucionar. Y si ustedes quieren sacar ese valor máximo, ustedes simplemente le dicen oiga, la solución y igual 0, denme por favor el máximo. A esa solución y igual 0, que esta es la posición. Ahora tenemos dos soluciones, ¿no? Tenemos y de 0. Eso es la altura, o el x, que estamos llamando nosotros. Y y de 1, ¿qué será? ¿Qué dicen ustedes que es y de 1? La velocidad, ¿ve? La velocidad, muy bien. Ese es nuestro sistema. Primera componente era la posición, segunda componente era la velocidad. Entonces, ustedes también pueden pintar la velocidad si quieren. y vamos a ver si esto nos da algo interesante con la velocidad. ¿Dónde está? ¿Aquí? Acá. Entonces, voy a ponerle y de 1 y la vamos a poner aquí b sub y. Entonces, miren que la velocidad, aquí me dio muy chiquita, ¿no? Me dio muy chiquita. Pero, porque la altura es mucho más grande que la velocidad. Voy a quitar un momentico la posición. Voy a pintar solamente la velocidad. Y miren que aquí la velocidad cruza en y igual cero. Perdón, sí. Cruza, tiene un valor de cero en un cierto punto. Y precisamente ese es el punto de altura máxima. Porque cuando las cosas suben y van a caer en altura máxima, pues su velocidad vale cero. Entonces, yo puedo calcular el tiempo de la altura máxima también viendo cuando la velocidad vale cero. ¿Se acuerdan que eso era un búsqueda de raíces? Yo también puedo hacer eso acá. Hacer una búsqueda de raíces para encontrar el tiempo en el que se obtiene la altura máxima, por ejemplo. Y eso parece un proyecto, ¿cierto? Final. Bueno. Entonces, ahí está. Quiero que ustedes, pues, también puedan obtener la misma figura. Que me cuenten si la pueden obtener, por favor. A mí me da una parábola completa, pero es que el mío está pintado hasta 300. Entonces, voy a ponerlo hasta 300 para que tengamos lo mismo. ¿Está bien? Vamos a verlo. Puse esta 300. ¿Sí? Y ya te dio casi la parábola completa, ¿cierto? Sí, completa. Ah, tal vez tú estás en esta curva de abajo. Tú ya te pasaste a la siguiente. Pero. Sí, estoy aquí todavía en la de arriba. Sí, todavía. Entonces, con esto ustedes pueden decir, listo, si la velocidad es de 1.500 metros por segundo, la altura máxima sería 116.785 metros. O sea, 116 kilómetros, más o menos. La otra vez leía a un tipo que decía, estoy súper triste porque mi compañera de trabajo, no, mi compañero de trabajo es terraplanista. Y nosotros trabajamos en una aerolínea, o sea, desde un avión se puede empezar a ver la curvatura de la Tierra. Y entonces a lo que voy es que si no está a esta altura en un cohete, uno evidentemente ya puede ver bastante bien la curvatura de la Tierra. Además, es tenaz, ¿no? El terraplanismo llega y dice, la luna es redonda, la aceptamos, Mercurio es redondo, Venus es redondo, Marte es redondo, porque eso es lo que uno ve. Entonces, si ustedes ven el sistema solar del terraplanismo, es como el Sol redondo, Mercurio es redondo, Venus es redondo, Tierra plana, Marte es redondo, ¿sí? Todo es redondo excepto la Tierra. ¿Por qué? Entonces es también un terracentrismo, ¿no? Y también eso tiene que ver con otro tipo de concepciones por allá profundo, erróneas. Y a veces utilizan incluso la Biblia, y eso no, la Biblia no tiene por qué ser utilizada en ese contexto, sacar de contexto las cosas que uno, no puede ser creyente, y no, no, pero tampoco, no ver la evidencia científica, porque para algo también tenemos cerebro, eso también es un premio que tenemos nosotros, y con seres humanos también debemos usarlo, ¿no? Para hacer este mundo mejor, que ese es nuestro deber. En un caso, bueno, ya espero que todo lo se ha dado bien así. ¿Alguien tuvo algún problema? ¿Tú pudieras seguir a la siguiente, a la siguiente sección, ¿ver? Sí, problema, profesor. Profe, una pregunta. Señor. Para el caso, perdón, o sea, en el código, para realizar la solución del sistema, el Y sub 0, que es un arreglo de valores, pues bueno, es la posición inicial, pero ahí estás poniendo como un arreglo de valores de 0 a 1500, o sea, yo pues no sé. es una lista, es una lista, es una lista que tiene solamente dos componentes, la primera componente es la posición inicial, y la segunda componente es la velocidad inicial, porque recuerda que nuestro sistema ahora resuelve para posición y para velocidad, tenemos dos variables. es que lo había entendido como un arreglo, pero de varios valores. De arriba, sí, pero no, son solo dos valores, posición inicial, velocidad inicial. Vale, gracias por la pregunta, ¿Listo? Bueno, y entonces ustedes también le pueden decir a esta función sol, IVP, que pare cuando ocurra cierto evento. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren calcular cuánto tiempo dura esto volando, ustedes en principio no saben cuánto, cuándo deben parar, ¿Cierto? O sea, esto debería parar cuando la altura vuelva a ser cero, ¿Cierto? Que no sea aquí, sino después. Pero ustedes no saben cuándo la altura vale cero. Entonces, ustedes le pueden poner unos eventos a esto, para que pare, y les diga a ustedes, ya ha sucedido ese evento que usted me dijo, paro ahí. O, simplemente que avise, que ese evento se logró. Entonces, un evento podría ser, por ejemplo, cuando se sobrepase cierta altura. Entonces, uno podría decir, no, es que esto no puede sobrepasar cierta altura, entonces, quiero que me avise cuando llegue allá, si es que llega. O, si queremos calcular el tiempo total de vuelo, entonces, uno podría ponerle que haga un tiempo gigantescamente largo, o sea, uno puede ponerle de cero a diez mil, pero decirle que pare cuando la altura se vuelva a cero. Entonces, eso se llama ponerle un evento. Uno puede hacer eso también, como estamos hablando de un cohete, ¿Cierto? Entonces, aquí el evento es que vuelva a caer. Entonces, uno lo que hace es definir, uno lo que hace es definir una función que represente el evento, ¿Sí? Que represente el evento. Y lo que se busca es cuando esa función vale cero. Entonces, si yo quiero ver cuando esto tenga una altura, cuando la altura sea, por ejemplo, mil metros, entonces, yo podría, esto menos mil, eso es lo que retorna mi función, y lo que va a hacer SciPy, es estar verificando cuando esto vale cero. O sea, que estoy parando, o estoy ya emitiendo una señal, cuando la altura valga mil metros. Si yo lo que quiero es cuando la altura valga cero, entonces le pongo simplemente esto, que vaya verificando la altura, y me avise cuando vale cero. Yo le puedo poner unos atributos extras a mi función, si yo le pongo esto, terminal true, quiere decir que cuando esto se cumpla, cuando esto valga cero, lo que esto retorna a mi función, que pare. Si le pongo false, pues le estoy diciendo simplemente, avíseme si eso pasó, pero usted sigue integrando hasta el tiempo que yo le dije. Yo como quiero que pare ahí, entonces le pongo true. Pero hay otro problema, miren, cuando él hace todo el vuelo, voy a aguantar aquí un poquito esa solución para que ustedes lo vean, 350. Miren que cuando él hace todo el vuelo, él tiene dos puntos en donde vale cero la altura, ¿cierto? Al inicio y al final. Y si yo le pongo que el evento y igual cero es terminal, él al inicio verifica y él dice ya, ya llegué ahí y no hace nada. Entonces yo le puedo especificar que también tiene que mirar la dirección hacia dónde va, él tiene que mirar el vector de solución hacia dónde va, y le estoy diciendo que solamente pare cuando vaya hacia abajo. Si yo le pongo que pare, por ejemplo, un más uno, cuando vaya hacia arriba, pues ese sería este punto, porque aquí va hacia arriba y llevarle cero. Entonces no había nada, se quedaría ahí. Pero si le pongo que cuando vaya hacia abajo, entonces aquí llevarle cero, pero no va hacia abajo, entonces le hace esto, ta, 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 y cuando llega acá, él sí va a parar porque lleva al esero y además va hacia abajo. Entonces de esta manera es que yo puedo decirle que verifique eventos y los eventos pueden ser un montón. O sea, por ejemplo, en el modelo CIR, avise y me opare cuando la cantidad de infectados supere cierto umbral y entonces supere la parte hospitalaria. Entonces este parámetro no me sirve, tengo que buscar otro parámetro. Tengo que hacer más aislamiento, menos aislamiento, lo que sea. O sea, en unos reactores, avísenme cuando la condición sea menor o sea mayor de cierto intervalo, pare o no pare, para todo esto es que sirve esta función, esas funciones. De eventos, entonces yo le puedo mandar varias funciones o solo una. Entonces yo le mando otro nuevo argumento, le mando a los eventos, quiero que utilice esta función hit ground. Entonces miren lo chévere porque cuando yo ya le especifique todo este, el resto no cambia, y siempre antes especifique la función y se la envíe como un evento. Hago shift enter y miren que entonces él para específicamente cuando llegué aquí, que era la parábola perfecta que estaban obteniendo antes, ¿no? Por eso él para perfectamente acá, en y igual cero. Y con eso pues yo ya tengo el tiempo completo de vuelo, ¿cierto? La altura máxima y el tiempo completo de vuelo también. Miren que el tiempo total, yo lo mandé hasta 400, pero el paro antes, el paro 300 algo, porque ahí se cumplió el evento de que golpeó el suelo. Entonces esto también se puede hacer con este tipo de soluciones. de las ecuaciones diferenciales, ponerles eventos. Cuando el inventario esté menor a algo, entonces avísenme, pare ahí y avísenme, porque eso quiere decir que tenemos un problema en algún momento del tiempo, el inventario se nos va a acabar o cosas de ese estilo. Perdón que tengo que tomar agua. Y por último, los temas. ¿Quieren que hagamos una pausa ahorita? ¿Ya? Sí, profe. Hagamos una pausa de cinco minuticos, ¿listo? Ya nos vemos. Sí, gracias. Gracias, profesor. Sí, dime. Ah, que sí, listo. Entonces ya nos vemos en cinco minutos. Gracias. 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 Los volvimos. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Sí, señor. Sí, profesor. Sí, señor. Bueno, entonces, digamos que retomando un poco lo que se recordó como al inicio, que la pendiente era la derivada, hay algo muy interesante con estos problemas y es que uno puede a veces estudiar precisamente las soluciones sin resolver el sistema. Eso se le llama el espacio de fase. ¿El espacio de fase qué es? Nosotros aquí, en estos primeros sistemas, estamos resolviéndolos como yo quiero X en función del tiempo, el amor de Romero en función del tiempo, el amor de Julieta en función del tiempo. Y quiero Y en función del tiempo, o sea, quiero las funciones en función del tiempo. El espacio de fase es, no pintemos esto en función del tiempo, pintemos una contra la otra. Pintemos X en función de Y. Es como si elimináramos el tiempo. El tiempo es un parámetro que se elimina. Despejan el tiempo de una, la reemplazan en la otra, queda X en función de Y. Queda el amor de Romero en función del amor de Julieta. ¿Sí? Entonces, si uno tuviera, por ejemplo, quisiéramos hacer ese tipo de cosas, entonces, a ver, uno tendría como algo así. Yo creo que, bueno, este mouse está, este mouse está funcionando súper bien. Me estaba dañando harto el otro día. Y creo que fue después de un golpe, que lastima. ¿Esto es el amor de Romero, el amor de Julieta? Entonces, digamos que si alguna solución nos queda por esta zona, por ejemplo, acá, ¿ustedes qué dirían? ¿Que hay amor y amor entre todos ellos o qué significa esto? No. ¿Quién quiere y quién no quiere? Dale. Julieta no se aguanta a Romero. No, ya cierto, Romeo la quiere, pero Julieta lo odia, ¿cierto? Acá. ¿Qué significa esto? Que se odian. No se quieren nada. No se quieren nada. ¿Dónde quisieron estar ustedes? En el primer cuadrante. En el primer cuadrante, ¿cierto? Y ojalá por acá bien lejos, ¿cierto? Porque si están por acá, pues están a punto de no creerse. ¿Cierto? Se estiman. Pero no se quieren. Pero digamos, en principio, uno quisiera estar en el primer cuadrante, ¿cierto? Y si observan, entonces, que aquí yo no estoy hablando del tiempo. Yo estoy hablando de la relación entre las dos variables, Romero y Julieta. Entonces, esto es lo que se llama el espacio de fase, digamos, espacio de configuraciones. Y uno lo que puede ver es que, por ejemplo, puede ser que Romero y Julieta son indiferentes, o sea, arrancan desde el origen. Al principio no se quieren nada. Luego empiezan a tener una relación ahí medio problemática, no sé qué. Después empiezan como a mejorar y al final puede ser que lleguen a un punto y se queden aquí en este punto, ¿sí? Eso puede pasar. O sea, miren que la evolución temporal como que uno no la ve, pero a medida que pasa el tiempo, pues R se volvió positivo, pero votación de negativo. Entonces, Romero empezó a tratar de conquistar. Julieta cada vez la conocía como más tira, el tipo de error muy intenso. Al final, entonces, Romero se volvió más negativo. Julieta también, entonces, aquí como que se dieron un tiempo. Sí, se alejaron. Luego, Julieta, entonces, dijo, no, bueno, vamos a darle una oportunidad, no sé qué bien. Y entonces, Romero empezó a responder a eso y al final llegaron a un punto de equilibrio. Entonces, lo que estamos diciendo es que el tiempo nos da información, pero también podríamos volverlo simplemente a un parámetro que nos da la evolución de esta curva y podemos más bien relacionar las dos variables una contra la otra y eso nos da también información, una información muy útil. Y esta es otra manera de resolver el sistema. Y entonces, cuando uno hace esto, se está concentrando en el espacio de fase, que es básicamente esta interpretación. Yo tengo este sistema y yo lo que voy a hacer es pintar X en función de Y o Y en función de X. Entonces, ahí aparece otra forma de ver estas soluciones, ¿listo? Este ejemplo que les tengo acá, voy a aumentar un poquito la fuente. Este ejemplo que les tengo acá se llama el modelo de depredador presa. Este modelo trata de simular, desde el octavo terra, trata de simular la dinámica entre dos poblaciones que no solamente interactúan entre ellas, sino que además, perdón, entre ellas mismas, o sea, digamos, piensen conejos y zorros. No sé si los zorros comen conejos, pero supongamos que sí. Sí. Entonces, digamos que tenemos conejos y zorros. Entonces, no solamente es que los zorros o los conejos interactúen entre los mismos conejos, sino que además, ellos interactúen entre ellos. Por ejemplo, si los zorros se comen a los conejos, entonces, pues uno tiene un factor de control de población. Entonces, acá digamos, en esta cuestión diferencial, digamos que X es conejos. Entonces, estamos diciendo que la población de conejos aumenta con el número de conejos que hay. Sí, porque esos conejos de racos se reproducen un montón, ¿cierto? Entonces, entre más conejos, más se reproducen. Y estamos suponiendo que hay suficientes recursos en otra suposición. Pero va a disminuir en términos de los encuentros que hayan entre zorros y conejos. Entonces, entre más zorros hay y más zorros se encuentren conejos, pues esta población va a disminuir. Entonces, por eso llama el predador presa. El endocreador que se come las presas. Ahora, ¿cómo varía la población de los zorros? Entonces, la población de los zorros disminuye entre ellos. ¿Y por qué? Porque aunque los zorros se reproducen, sí, es verdad, hay una gran competencia entre los zorros. Entonces, los zorros son muy territoriales, se pelean entre ellos, y además un zorro consume muchos conejos, y entonces los recursos para ellos son más escasos. Entonces, para ellos es desfavorable tener muchos zorros. Y por esa razón, no es favorable, como en el caso de los conejos, sino que, además que son más pequeños, ¿no? Entonces, entre más zorros haya, menos, digamos, su población se va a ir a afectar y va a disminuir. Pero la población de zorros, pues va a aumentar entre más conejos haya. Entonces, entre más conejos se encuentren los zorros, más va a aumentar su población. Y, pues, uno puede jugar aquí con todos estos parámetros para ver cómo la dinámica del sistema. Entonces, les voy a mostrar, para unos parámetros específicos, cómo es esta dinámica con las ciertas condiciones iniciales. Las condiciones iniciales es que solamente hay dos zorros, dos conejos, perdón, y un zorro, o una zorra. No sé. ¿Y qué? Y vamos a evolucionarlo entre 0 y 50, y, pues, con este paso de tiempo. Entonces, yo aquí simplemente estoy definiendo esas constantes del sistema, las variables iniciales, el tiempo inicial y final, el dt. Mi función de derivada, pues, lo que hace retornar este sistema. Entonces, miren que la primera parte es la derivada de los conejos. Entonces, sería a por x, a por y es 0, menos b por xy, menos b por xy, y la segunda derivada, como sería, pues, la segunda componente. Entonces, sería la derivada de los zorros, de la población de los zorros, menos c por y, más d por xy, más d por xy. Entonces, ahí está todo. Lo resolvemos, llamando, entonces, a nuestra función sol, la derivada, el tiempo, en donde evaluar, y las condiciones iniciales. Y luego pintamos. Entonces, aquí estoy pintando los zorros y los conejos, el depredador y la presa. Y esto es lo que nos da la media Archipenter. Entonces, aquí ustedes pueden ver la evolución. Entonces, aquí, en la gráfica de la izquierda, ustedes observan la gráfica de, en función del tiempo, tanto de la población del depredador, como de la población de la presa. Voy a agrandar un poquito esta picura. Voy a hacerla un poquito más ancha. Más larga. Para que la podamos estudiar un poquitín mejor. Voy a hacerla intríncito más amplio todavía. Para que se vea mejor. Entonces, miren. Esta es nuestra solución. Ustedes pueden ver que es un sistema como oscilatorio. Observen, por ejemplo, que la presa arrancó en 2, disminuyó, y pues, aquí no diría. ¿Cómo así quedan 0.8 conejos? ¿Cierto? Entonces, puede ser más bien que ese 2 no es el número de conejos, sino son dos unidades. Digamos, son dos decenas de conejos. ¿Sí? Las unidades de población son decenas. Entonces, a ver. Como tenemos un depredador arrancó en 4. No sé si era la condición inicial. Está mal, ¿no? Porque aquí el depredador debe empezar en 1. Voy a ponerla en 1. Entonces, ya. Nuestra presa arrancó en 2. Y como hay tan poquitos depredadores, pues, una unidad de depredadores, entonces, de hecho, la población depredadora es bajo un momentico. Y rápidamente nuestros conejos se reprodujeron un montón. Pero llega un momento en que como empieza a aumentar el número de depredadores, se empiezan a comer a todos nuestros conejos. Entonces, llega un momento en que la población de conejos deja de aumentar y empieza a disminuir. Como la población de conejos empieza a disminuir y empieza a escasear la comida, entonces, nuestros depredadores no tienen suficiente comida y se empiezan a morir. Y como se empiezan a morir los depredadores, entonces, se empiezan a reproducirse más los conejos. Entonces, se empiezan a aparecer más. Entonces, los depredadores empiezan a comer más y empiezan a aparecer más, 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 hasta que llega un momento en que se comen tanto que empiezan a disminuir la población de conejos y entonces empiezan a competir también los depredadores entre ellos y hay menos comida, entonces vuelve a bajar y se genera este sistema oscilatorio. Eso es lo que significa esto. Pero ahora si yo hago la gráfica no de depredadores y presas en función del tiempo sino de depredador en función de la presa yo tengo esta curva rara, miren. Esta es una curva que yo no me esperaba entonces aquí tengo la presa, aquí tengo el depredador y esta curva a medida que yo recorro sobre el tiempo esta curva se está recorriendo, ¿sí? De cierta manera, se está recorriendo, se está recorriendo de cierta manera y eso lo que quiere decir es que nuestro sistema está acotado en esta zona y si yo me arranco desde un punto dado entonces yo lo que voy a obtener es que esto significa lo mismo, miren. Entonces esto lo que quiere decir es si aumenta, por ejemplo, la cantidad de presas hagámoslo así. Digamos en esta zona, a ver dónde está la condición inicial la condición inicial era 1,2 no, perdón, 2,1 la condición inicial es 2,1 arrancamos de acá y miren que lo que nos está diciendo la evolución es que las presas empiezan a aumentar y localmente nuestros ¿qué? nuestros depredadores empiezan a disminuir entonces arrancó en esta dirección entonces aquí arrancamos en este punto 2,1 y él hace esto empiezan a aumentar las presas pero disminuye localmente el eje Y que son los depredadores luego siguen aumentando las presas y empiezan a aumentar los depredadores pero como aumentan los depredadores entonces el crecimiento de nuestras presas se estabiliza hasta que llega un máximo luego nuestras presas empiezan a disminuir los depredadores siguieron aumentando pero llega un momento en que hay tan poquitas presas por acá y hay tanta competencia entre ellos que la población de depredadores se empieza a disminuir al mismo tiempo que disminuye la depredadores pero como empieza a disminuir la población de depredadores entonces la depredadores se empieza a aumentar y vuelve a dar este ciclo y este es como el espacio de fase de nuestro sistema y esto nos está dando como más información y además este atractor esto es un atractor esto es una zona en donde va a estar acotado nuestro sistema este atractor pues digamos tiene toda la dinámica del sistema de metida entonces esto es como una visión geométrica de nuestra evolución del sistema y para darles otro ejemplo es el clima entonces Lorenz un señor de apellido Lorenz él trató de modelar el clima esto no recuerdo bien si fue hace a los años 60 o algo así y él entonces dijo digamos que digamos que ustedes tienen como la presión la humedad y la dirección del viento una vaina así para modelar el clima entonces él encontró pues este sistema no lineal es muy importante que estos sistemas no son lineales encontró el sistema no lineal para modelar el clima sistema no lineal acoplado y entonces él trató de resolver ese sistema en el computador porque no se podía hacer analíticamente y él encontraba que con un pequeñito error que metiera en la condición inicial le daba una solución completamente diferente y él sin darse cuenta había encontrado un sistema caótico esto era un sistema caótico entonces bueno vamos a mostrarles a ustedes cómo es la solución de este sistema le voy a poner unos valores a igual a 10 y unas cosas ahí bueno unos parámetros y unas condiciones iniciales entonces de nuevo ponemos nuestros parámetros al inicio nuestra función de derivada ahora tiene tres componentes retorna todas estas tres cosas retorna las tres componentes y yo la estoy resolviendo quiero que ustedes vean estoy resolviendo tengo dos soluciones estoy resolviendo la normal esta es la solución normal la solución 2 es la misma solución pero simplemente estoy modificando la condición inicial en x un poquitico solamente en x ni siquiera lo modifico en y y en z porque yo quiero comparar esas dos soluciones que esto era lo que obtenía Lorenz y luego las pinto en dos soluciones y ahí las pinto para que ustedes vean lo que se obtiene entonces le voy a dar chip enter a esto y miren aquí lo que se obtiene entonces paren un momento y vengan analizamos esta vaina aquí yo estoy pintando las dos soluciones una solución es la azul y la otra solución es la la café miren que las dos soluciones arrancan muy cerca entre ellas esto es aquí se empujan de tiempo tiene unas oscilaciones raras este sistema tiene un comportamiento extraño entonces digamos que aquí llueve y aquí no llueve pero casi que llueve y no sé qué parece el clima cierto de Bogotá vuelve a llover luego deja llover luego vuelve a llover luego deja llover pero observen que llega un momento en el que las dos soluciones se separan arrancaron supremamente cerca pero llega un momento en el que se separan y por ejemplo si ustedes fueran a hacer la predicción aquí digamos que esto es 15 digamos a 18 días un pequeño error en la condición inicial les va a hacer a ustedes que predigan que hay sol o que hay lluvia que eso es como parecen las predicciones cuando uno ve los noticieros va a haber todo el que pero con probabilidades de lluvia pues están diciendo las dos cosas y realmente por estas razones que es tan difícil a largo plazo predecir el clima es un sistema es un sistema caótico y bueno si queremos hablar del espacio de fase pues entonces podemos pintar por ejemplo x en función de y y les da esto este es muy famoso porque parece un sombrero volteado se utiliza mucho aquí en Colombia este atractor y miren que lo que les está diciendo que esta solución es que aunque aunque x se comporta raro si piensen en la línea café bueno en la línea azul lo que sea se comporta muy raro cuando yo pinto x en función de y porque mi sistema es de tres dimensiones cuando pinto x en función de y miren que las soluciones siempre están acotadas como en esta especie de sombrero y las soluciones se hacen como así y luego se pasan para el otro lado yo no sé a tiempo infinito en donde va a estar mi solución pero yo si sé que tiene que estar acotada en esta zona si yo pinto diferentes vistas de mi sistema yo puedo pintarlo x en función de z me da otra forma de ver ese sombrero o y en función de z me da como otras vistas esas son proyecciones o yo lo puedo pintar en 3D entonces aquí lo voy a pintar en 3D y me da esto y yo incluso puedo interactuar voy a ponerle aquí notebook notebook creo que yo le puedo poner aquí notebook para que interactúe nada eso no quiso pero para los que yo no creo que esto le funcione a los que están utilizando esto es un computador pero para los que están utilizando my bander sí les quiero mostrar que cuando uno le hace shift a esta parte esta celda me produce esta figurita quiero que la vean es el atractor en 3D lo voy a alejar un poquito para que lo vean ahí están las 3D como pueden ver pues lo que veíamos antes eran proyecciones de ese atractor en 3D y pues como les digo digamos este es un sistema caótico yo no sé exactamente el clima en que eso no va a estar pero yo sí sé es decir yo no les puedo decir a ustedes en 3 semanas va a estar aquí pero yo lo que sí sé es que el clima no se va a salir nunca de esta zona de este atractor que bueno es un atractor extraño porque uno le mide la la dimensión fractal a esto o sea esto no tiene dimensión 2 o dimensión 3 tiene dimensión fraccionaria 2.5 cosas así por eso le llaman fractal y y bueno mi sistema se atrapaba ahí y y a esto es digamos lo que uno tiene cuando estudié ese espacio de paz entonces ese espacio de paz es algo muy útil cuando uno tiene sistemas complicados y uno quiere ver qué es lo que está pasando realmente aquí adentro ¿a alguien le funcionó esta figura en 3D? ¿a alguien no le funcionó la figura en 3D? a mí no le funcionó a mí tampoco a mí tampoco la quieren ver hagamos lo siguiente me voy a parar acá le voy a decir insert cell above y voy a poner este comando conda install ipy volume perdón ¿en esa misma celda? ¿la 42? ¿tú ya? sí yo creo que sí simplemente quise separarlo pero sí claro que lo puedes hacer entonces copien este comando copien este comando para que le instale adipa el volume profe a mí me gusta un error señor ¿señor? ¿deja su pantalla por favor? claro que sí permíteme un segundo acá está ¿comando ahí? de menos ya ipy volume dice ¿paca es no pão? ipy volume puedes aumentar dar un poquito para ver si lo estás listo bien ah no ah bueno la vez pasada tenemos un truco ¿no? menos C con da Porsche, algo así menos C con da Porsche prueba con esto poniéndole, ya no me acuerdo si se le pone ahí menos C con da Porsche a ver si con eso esto funciona eso es para especificarle el repositorio sacarlo ¿te lo copié en el chat o ya lo viste? lo estoy buscando pero si sería mejor que lo copies en el chat porfa profe ¿dónde está el chat? ahí te lo copié en el chat para que lo copié en el chat directamente por favor así es profe un gusto pero vamos a ver si se funciona que no haya bajado un error bien a veces bueno está procesando ahí internamente a veces se demora un poquito listo y ya está instalándolo instalo un monton de cosas pero ya con el hecho de que aparezca aquí este botoncito en blanco significa pues que ya terminó ¿cierto? ah sí señora pues déjame ver déjame ver eso que está instalando supuestamente déjame ver la celda a ver si tiene un asterisco la celda o sea no 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 pues intentamos con esto dale chip ahora está haciendo algo allá abajo sí me puse a correr esta parte pero no no sé duró un momento cargando pero ya no sale vuelvele a dar por favor otra vez chica interesa celda acabo de hacerlo y sigue ahí como loquito no sé si de pronto para el kernel tal vez ¿a alguien ya le salió la figura en 3D o no? ¿alguien más? no no me sale igual como si no hiciera nada ¿no? porque o sea no está botando error pero tampoco está botando nada ah no ya sé ya sé ya sé no a ver sí 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 lo que sucede es lo siguiente cuando se instala este paquete también se tiene que como que configurar una una extensión para el notebook como su notebook está abierto desde antes de que estuviera el paquete esa extensión no está activa entonces les toca ver cómo cerrar y volver a abrir entonces nadie lo hace después cuando se acabe la clase cierran este notebook le cierran completamente digamos todo el notebook de Jupyter lo vuelven a abrir y ahí ya les debería funcionar ¿listo? gracias profe está pasando pero ya tiene el paquete instalado disponible bueno entonces aquí se lo muestro esto es lo que deben obtener si no puede grabar videíto y hacer un montón de cosas con esto es muy poderoso para hacer visualización en 3D de estas cosas y esto no lo voy a tocar bueno les voy a contar más o menos por encima qué es lo que significa esto profe no estamos viendo la pantalla ¿qué qué? mi pantalla gracias entonces lo único que me queda como por contarles porque no vamos a hacer mucho de esto es lo siguiente y es que ustedes a veces pueden linealizar el sistema pueden como quedarse solamente en la parte en que el sistema es lineal ¿se acuerdan de Romero y Julieta? entonces aquí tenemos como el A por X más B por Y CX más BY ¿sí? y esto se puede representar como una matriz entonces tenemos como que la derivada es una matriz por mi vector original y como esto es una matriz pues ahí tienen que aparecer cosas interesantes respecto a las matrices y una cosa interesante es por ejemplo los valores propios y los vectores propios de esta matriz cuando uno estudia eso les quiero mostrar que para este sistema con los valores de A, B y C que yo puse al azar ahí yo obtengo esta figura esta figura lo que les está mostrando a ustedes es las soluciones como se comportan para muchas condiciones iniciales estas líneas rojas que ustedes ven acá son precisamente las direcciones de los valores propios de estas matrices ¿y para qué sirven? pues observen que los comportamientos de nuestro sistema como que están divididos en zonas que están precisamente delimitadas por esos valores propios de nuestra matriz lineal que describa el sistema esto por ejemplo lo que quiere decir es que si ustedes arrancan por ejemplo acá en esta solución en esta condición inicial la solución en el espacio de fase va a ser esto se va a acercar un poco pero se va a ir por allá o sea eso no es estable si arrancan por acá va a ser esto y se va a ir por allá si arrancan por acá va a ser esto y se va a ir por allá o sea eso les está mostrando cómo se comportan las soluciones sin que ustedes las tengan explícitamente y ahí pues uno puede notar que hay unas líneas, unas direcciones muy importantes que son las relacionadas con esos valores y vectores propios de esa matriz a eso se les llama análisis de estabilidad entonces uno por ejemplo también puede tener estos sistemas más sencillos aquí por ejemplo se hizo que B igual a C igual 0 entonces B y C son 0 y D vale menos 1 este D vale menos 1 y entonces uno lo único parámetro que va a cambiar es A y cambiando ese parámetro A ustedes tienen todo este montón de soluciones entonces miren por ejemplo que cuando A es negativo esto lo que quiere decir es que X decrece entonces siempre la X va a decrecer entonces independiente de que ustedes arranquen por acá por acá, por acá en su condición inicial esto siempre va a tender a estar en este eje siempre se acerca en esta dirección si A es exactamente igual a menos 1 todos se acercan, aquí se acercan exponencialmente en cambio aquí se acercan como a la misma rapidez todo el mundo, es como un círculo que va hacia el centro si ahora uno tiene este otro valor parada entonces las soluciones van cambiando entonces observen como uno tiene un montón de espacios de fases diferentes dependiendo de esos valores de un solo parámetro solo estamos variando el parámetro y entonces uno puede tener soluciones estables por ejemplo este sería el amor estable todos se acercan perdón mentiras, esto no es amor estable aquí estamos llegando a puntos donde ni se quieren ni se odian o sea están en 0 completamente aquí estamos en un punto donde alguien llega a 0 y el otro puede amar mucho que también es feo que uno quiere y que no lo quiera aquí hay un punto de completa indiferencia ¿cierto? o sea siempre llega a 0 a la misma rapidez más o menos lo mismo que acá y el otro no da igual quiere o no lo quiere aquí son puntos en donde definitivamente si arrancamos por acá en el odio de alguien y el amor del otro pues siempre vamos a estar en el odio que puede tender a 0 pero el otro amor crece mucho y cosas de ese estilo y entonces miren que como nuestros digamos como un parámetro puede cambiar completamente la solución del sistema entonces si uno no puede obtener analíticamente esas soluciones una de las mejores formas es estudiar cómo se comporta el espacio de fase para ver para dónde va el sistema para eso es que sirve el espacio de fase para estudiar estos sistemas y realmente digamos con eso ya les hice les termino la pequeña introducción lo que más me interesa en este punto es que ustedes vean cómo utilizar sol y bp para una o varias dimensiones entonces recordemos que lo más importante es escribir las derivadas en términos de un sistema de máximo orden 1 o sea máximo derivado de orden 1 esa es la clave y ya está estas son las ecuaciones diferenciales y uno puede modelar infinidad de cosas utilizando las ecuaciones diferenciales ordinales aquí lo que nos interesa es cómo cambian las cosas en el tiempo y cuáles son sus valores iniciales lo que ustedes van a ver con el profesor Camilo ya van a ser ecuaciones que dependen de las fronteras que se llaman ecuaciones diferenciales parciales por ejemplo esta ecuación que tenemos acá es cómo varía la temperatura en función del tiempo pero esa variación en función del tiempo depende de las derivadas espaciales entonces es mucho más complicado es más difícil y por eso se requieren términos y metodologías más más que más más elaboradas pero me gustaría darles al menos una línea de X entonces eso es lo que viene digamos la conexión es hoy aprendieron a resolver ecuaciones diferenciales de valor inicial y en las próximas partes de la clase de este módulo de esta clase mejor dicho ya con el profesor Camilo van a aprender a resolver ecuaciones diferenciales parciales y bueno yo digamos aquí les quedan unos ejercicios realmente es para que ustedes practiquen yo les mandaré después a ustedes como un enunciado de un ejercicio que me deben hacer como para yo certificar una nota de todo lo que aprendimos de que pues aprendieron algo al menos como siempre dice uno como profesor espero que hayan aprendido no los pudimos ver nunca y ya ya terminamos entonces pues fue un gusto haberlos tenido como estudiantes en este curso y espero pues pues que este módulo les haya dado a ustedes unas herramientas para hacer su modelación que les sirva a futuro y ya no sé si tienen alguna pregunta o algo así podemos terminar un poquito antes si está bien por ustedes comentarios o lo que sea pues ya los pueden hacer así que muchísimas gracias profe por todo Camilo también va a seguir con este programa o como es la metodología con él con mucho gusto Jessica Camilo va a seguir utilizando sí sí Python pero con otra tecnología no va a ser scipy sino que va a ser algo que se llama Phoenix Phoenix y Phoenix ya está instalado en el binder eso ya hemos probado que funciona pero pero yo no sé si les funciona a ustedes de hecho si quieren ustedes hagan el ensayo de pongamos voy a meter por aquí en cualquier sitio una celda y sería como que hagan el ensayo de instalar Phoenix con da install menos y Phoenix menos con da Porsche se los voy a copiar en el chat para que ojalá lo tengan listo la próxima clase yo ya puedo ver que las cosas que va a hacer el profe Camilo funcionan en binder entonces por defecto tengan abierto binder para la próxima clase pero pero también tengan abierto el suyo local porque si le funciona el suyo local pues es mejor pero por si acaso tener binder listo entonces el profe Camilo va a seguir utilizando Python sí pero va a utilizar otra librería que se llama Phoenix ya Sci-Fi no sirvió para ya sirvió para muchas cosas pero no va a servir para estas ocasiones instanciales parciales entonces tener esto ocurridito para tener instalado Phoenix ya después viene el profesor Jairo Montoya que les va a hablar más de optimización mucho mejor de lo que yo les enseñé mucho más detallado mejor explicado y creo que ustedes van a utilizar GAMS ahí y ustedes van a poder comparar para hacer esas optimizaciones lineales van a poder comparar las sintaxi y cómo escribir las cosas GAMS es bien poderoso pero pues es diferente la forma de escribir las cosas entonces ustedes van a poder ver y comparar todo eso otra cosa que les quería decir era bueno se me fue ¿ustedes alguno pudo resolver aquí el problema que hicimos la vez pasada la distribución de los de los horarios de los profesores tuvieron tiempo de mirarlo? Profe pues o sea yo lo intenté pero al correr el código no pues bueno no salió me salió fue un error ¿quieren que les comparta el script de solución para que yo hice para que ustedes lo vean? bueno sí sí señor sí sería mejor profe se lo subo ahí y creo que William me ha hecho pasar como un material de diseño de experimentos para mirarlo ¿no? sí sí señor pero bueno cuando puedas te lo pasas y si no pues no pasa nada tampoco entonces estén pendientes que yo espero mandarles pronto ese material de digamos como para certificar una nota de esto y ya nada más no sé si tienen otra pregunta por mi lado no profesor muchas gracias listo con mucho gusto muy buena la herramienta me alegro y espero que les sirva y de nuevo un gusto y que estén muy bien yo quiero y fin de semana muchas gracias profe por todo gracias gracias hasta pronto entonces muchos éxitos hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.